... Muy buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar agradecerles que estén aquí. Verán que las dimensiones del local podríamos hablar sin micro. No es una cuestión de que necesitemos altavoz, pero en una de las decisiones también para facilitar que todo el mundo pueda escucharnos y escucharles y sus preguntas y nuestras respuestas, se graba, se cuelga el internet y si alguien lo quiere oír desde casa, pues lo puede hacer y por lo tanto tiene que ir con micro. Esta es un poco la explicación porque en algunos aforos por el local, pues sí que hemos necesitado proyectar mejor la voz con el micro, pero aquí seguramente no sería necesario. Me acompañan, las conocen perfectamente las dos, Eva Serra y Maite Albertí, las dos regidoras de las zonas que hoy nos ocupan. Maite trabaja en la zona de Portals y Vendinat y Eva en la zona de Costa de Emblanes, Cascazalá y Yetas. ¿Y qué es lo que volvemos a hacer este año? Pues un poco lo que nos propusimos hacer cada año y es acercarnos a los ciudadanos en cada una de las zonas y explicar de manera breve, si somos capaces de condensarlo, explicar qué hemos hecho este último año, explicar también qué no hemos conseguido hacer o qué no nos ha salido del todo bien y por qué, pero sobre todo también escucharles, escucharles e intentar responder, porque esta es la política municipal que nos permite justamente esto, nos permite un contacto mucho más directo y hablar de problemas mucho más concretos. Y por eso hacemos ocho reuniones en Calviá e intentamos justamente ser capaces de responder a determinadas preguntas. Este es un compromiso que adquirimos antes de empezar a gobernar. Nosotros hablábamos de la importancia de una política municipal un poquito diferente, que fuera capaz de escuchar y de trabajar también cara a cara con los vecinos y de explicar y de proponer y de decidir de manera conjunta algunas cosas. Y de estas actividades de rendición de cuentas, este era uno de los compromisos, que rendir cuentas, como les digo, para nosotros es esto, es explicar qué hemos hecho y seguramente qué tenemos intención de hacer en el año 2018, pero sobre todo es como pasar una evaluación de un curso dentro de lo que es una legislatura, que sería todo el año el curso académico, pues pasar a una evaluación y rendir a los ciudadanos, rendir cuentas de lo que hemos conseguido hacer. Y cuando empezamos esta andadura, nosotros teníamos algunos ejes fundamentales que pensábamos que eran claves para todo el municipio de Calviá. Y yo voy a explicarles en 15 minutos aproximadamente algunas cosas generales de todo el municipio de Calviá para después, tanto Maite como Eva, hablar de cosas concretas más específicas de cada una de las zonas y después iniciar tertulia, charla, debate, si surge, lo que sea con ustedes. Dentro de lo que eran nuestras preocupaciones fundamentales y que definíamos como ejes de acción de gobierno, cuando llegamos a Calviá hablábamos de la necesidad de conseguir que en nuestro municipio pudiera haber más ocasiones de trabajo, pero sobre todo de tiempo de trabajo para nuestros vecinos y vecinas. Nosotros sabemos y todos ustedes saben que la industria fundamental de nuestro municipio es la industria turística y que es la industria que nos posibilita a muchos trabajar de manera directa y a otros tantos de manera indirecta. Pero sí que sabíamos y sabemos que tenemos muchos vecinos y vecinas que en los últimos años habían ido viendo cómo su temporada de trabajo se recortaba y los que estaban a 12 meses pasaron a 10 o a 9, los que estaban a 9 pasaron a 7 o 6 y algunos con contratos temporales precarios solo de temporada alta de verano y poco más. Y claro, tenemos muy claro que como mínimo, mínimo, mínimo para tener una vida digna a una rotación de paro necesitamos una actividad económica que posibilite contrataciones de 9 meses. Ese es el mínimo para poder empezar a pensar que nuestros vecinos y vecinas pueden adquirir una posibilidad de vida digna porque pueden trabajar 9 meses cada año y por lo tanto les genera derecho de rotación de paro de 3 meses más al año y por lo tanto de una manera o de otra pueden tener unos ingresos que les pueda permitir esa vida digna de la que hablamos. Aunque también es cierto que hablábamos de conseguir entre todos también mejorar la calidad de ese trabajo, mejorar los derechos de ese trabajo, porque desgraciadamente si algo nos ha dejado también esta crisis es la figura del trabajador pobre, el trabajador que no llega a final de mes. Antes teníamos, pues desgraciadamente, muchos vecinos con necesidades urgentes pero muchas veces ligadas al desempleo. Ahora incluso con empleo precarios o de baja contratación o temporales pues nos encontramos también con esas nuevas necesidades. Y en esto pues está muy claro, el ayuntamiento no tiene una varita mágica para que hacer que la economía funcione y que se creen puestos de trabajo, eso está claro. Pero también somos muy conscientes de que sí que tenía que ser capaz el ayuntamiento de acompañar a la industria turística para intentar generar entre todos esas ocasiones para convencer a los empresarios de que es posible tener los hoteles abiertos más de 6, 7, 8 meses y que es posible mejorar la contratación de nuestros trabajadores e incrementarla y ampliarla. Y en eso sí que hemos trabajado de manera directa, intentando mejorar los productos que puedan desestacionalizar turísticamente, intentando mejorar esas experiencias que los turistas vienen a buscar, sea a través de práctica deportiva, sea a través de una mejor promoción o mejora de un turismo de naturaleza y salud ligado también a nuestro paisaje interior que por lo tanto hay que cuidar y potenciar, sea mejorando la promoción turística, que no consiste solo en ir a ferias, sino que consiste en ir allí donde los posibles turistas buscan información para hacer actividades de senderismo, cicloturismo, naturaleza y salud, etc. Y que nos escuchen en esos foros donde están, por lo tanto una promoción turística mucho más concreta, más de pequeña inyección que digo yo y no de gran cañón que son las ferias turísticas. Y en eso hemos trabajado, hemos trabajado, como hemos trabajado y veremos ahora y creo que en la última parte de la legislatura se verá mucho más, en algo muy necesario como era la mejora de nuestras zonas turísticas. Porque para poder competir con otros mercados turísticos lo tenemos que hacer a través de la calidad. No podemos competir por precio porque ese es un error, es un error. Y hemos visto algunas de las consecuencias en algunas zonas de calidad por competir en precio y tenemos que competir por la calidad. Si tenemos que tener algo distintivo es que este entorno maravilloso que disponemos y que disfrutamos nos permita competir por un turismo de calidad y que no sea exactamente el precio de comercialización de las plazas turísticas lo que marque quienes vienen o no, sino que nosotros necesitamos que nuestros destinos estén mejor, estén cuidados, tengamos inversión directa en primeras y segundas líneas turísticas muy importante, tengamos unas playas, la joya de nuestra corona, que estén absolutamente cuidadas, atendidas y con todos los servicios. Y tengamos unas zonas de ocio lo más controladas posibles, sin despreciar el ocio turístico como producto en sí mismo. Pero insistiendo en que tiene que ser compatible con el turismo familiar y adulto y tiene que estar por lo tanto mucho más controlado para que no nos genere los excesos que nos ha generado. En todo eso hemos trabajado, hemos intentado trabajar y yo creo que hay datos que nos permiten, pues como digo, no ponernos nosotros la medalla de que hemos sido quienes ha hecho eso porque no es así, porque la economía afortunadamente está en un ciclo alcista en este momento, porque los empresarios han entendido que había que reinvertir beneficios en su propia planta hotelera, mejorar, incrementar la calidad e incrementar también el tiempo de apertura y porque entre todos hemos generado, pues bueno, una dinámica que nos permite, pues que datos objetivos nos hablen de no solo que en la temporada alta hemos reducido el desempleo en dos años en torno al 25% en Calviá, pero el objetivo no era solo junio, julio, agosto y septiembre, que eran meses en los que si la temporada va bien sabemos que se genera más empleo, fundamentalmente, y esos datos son los que más nos satisfacen, es que en febrero en dos años se haya reducido el paro más del 12%, que en marzo más del 15% o casi el 20%, que en abril más del 20%, que en mayo también más del 20%, que en octubre más del 20%, esos eran los objetivos sin ninguna duda. Y por lo tanto, ahí entre todos hemos conseguido dar más ocasiones de empleo y en el fondo esas más ocasiones de vida a nuestros vecinos. Y lo podemos hacer así, lo podemos hacer con un instrumento nuestro, que es el SIC, que es municipal, que es el Instituto de Formación y Ocupación de Calviá, que es el IFOC, allí donde nosotros tenemos una herramienta muy potente para mejorar la empleabilidad de nuestros vecinos, para que puedan, si es el caso innecesario, reconducir su empleabilidad, su capacidad de buscar y encontrar empleo, y para activar esa formación de la que tantas veces se habla como necesaria para mejorar la calidad del destino turístico, pero además también para conectar mucho mejor las empresas con el posible trabajador, el mercado laboral, y para conseguir también que, por ejemplo, en el último año y medio, unos 170 y, ahora no recuerdo si son 172 o 174 calvianeres y calvianeras hayan podido tener una contratación directa de 6, 9 meses o un año que les permita formarse y trabajar con una retribución a la vez, con programas que el SOIP propone, pero que los ayuntamientos tienen que ser capaces de desarrollarlos y tienen que asumir también parte del coste de estos programas. Y hemos dado ocasiones a jóvenes de muy baja formación, con muy poca posibilidad de encontrar empleo, ha habido programas también para jóvenes muy cualificados, porque también nos encontramos con jóvenes titulados universitarios o de formación profesional superior que no encontraban empleo, ese primer empleo que les da la experiencia con la que después pueden y buscar más trabajo. Hemos hecho también programas para aquellos mayores de 35 años, 30-35 años parados ya de una cierta duración, y luego un programa muy necesario que normalmente escondía detrás auténticos dramas cuando hablamos de mayores de 50-55 años, un programa Visibles, que tiene ese nombre porque es que había que hacerlos visibles, mayores de 55 años sin empleo, parados de larga duración y con una expectativa muy complicada de volver a entrar en el mercado laboral que les pueda permitir una jubilación próxima y digna. Bueno, pues de esas diferentes tipologías hemos apostado y cogimos el IFO con 1,4 millones de euros de presupuesto anual y este 2017 ha tenido 2,7 millones de euros de presupuesto anual. Eso es un esfuerzo, pero es una inversión fundamental, necesaria, porque el mejor trabajo social que podemos hacer es dar una ocasión para que alguien que no tiene empleo lo encuentre. Cuando eso ocurre, la necesidad de atención social y de emergencia directa, evidentemente se reduce. Y por eso esa insistencia en poder dotar al IFOC de estos recursos y en 2018 creo que el presupuesto sigue creciendo, seguirá creciendo. Pero además, de más tiempo de empleo decíamos, la realidad social de Calviá va cambiando. Va cambiando fundamentalmente en lo que llamamos ahora pirámide demográfica. Yo vine a Calviá en el año, bueno, empecé a venir en el año 84, pero vine a vivir con destino ya laboral fijo en el año 92. Y hablábamos siempre de un municipio joven, con mucho impulso, pero un municipio joven, joven, y efectivamente era un municipio muy joven. Poblacionalmente hablando, demográficamente hablando, era un municipio muy joven, que necesitó construir 10 escuelas de primaria en 12 o 15 años. Y una red de escoletas muy importante, porque era un municipio joven. Pero claro, todos tenemos 30 años más. Y por lo tanto, somos un municipio que ahora empieza a necesitar enfocar hacia otro corte de edad políticas necesarias. Políticas de envejecimiento activo para nuestros mayores, que algunos ya jubilados, pues bueno, quieren y se han merecido centros donde puedan tener un encuentro, una convivencia, un envejecimiento diferente, pero sobre todo también políticas que permitan que para aquellos mayores, a quienes les empieza a faltar la autonomía personal para valerse por sí mismos, puedan tener algo que es inexplicablemente en Calviá no tenemos, y que espero que tengamos pronto, que es, por ejemplo, un centro de día para nuestros mayores. Tenemos 15 plazas en la yard de Calviá. Hemos puesto un transporte de demanda para poderlas cubrir, porque no se cubrían. Pero necesitamos un centro de día que dé esa posibilidad para aquellos mayores, que, en fin, sus familias no pueden estar con ellos durante todo el día, pero que todavía tienen, afortunadamente, una capacidad personal para no necesitar estar en una residencia ingresados todo el día, pues sí poder disfrutar de una media jornada en ese centro de día atendidos, socializados, con actividades, etcétera. Y ahí estamos, pues yo creo que muy cerquita de conseguir, porque ya el acuerdo está hecho, falta la firma del convenio con el Gobierno y con el IMAS, con el Instituto Mayor Quien de Asuntos Sociales, para la construcción de un centro de día en Calviá, pues detrás de la cafetería de Amadip, Palmanova, allí en ese espacio muy céntrico, donde es fácil, más o menos, para todos los vecinos de Calviá, pues si tienen que desplazar a su mayor, pues poder hacerlo. Y también estamos trabajando con la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno, pues poder conveniar unas plazas de la residencia de aquí, de Sarco Habitae, porque también es una posibilidad de ofrecer más plazas de día, convenio con lo privado, residencia pública, nuevas infraestructuras, es decir, poderlo ampliar, porque es una demanda necesaria, es una demanda, perdón, existente, y es una decisión, o era una decisión necesaria. Y además pensábamos también que teníamos que seguir con esas políticas sociales que permitieron a aquellos que todavía, desgraciadamente, no han conseguido tener empleo con el tiempo suficiente para poder autonomía económica, pues incrementar las políticas sociales con las ayudas de emergencia y necesidad incrementadas, con una red de atención social un poco más rápida en su respuesta y con algunas políticas nuevas que en 2017 hemos puesto en marcha. Políticas educativas, las becas ya, el año pasado ya habíamos prácticamente doblado el presupuesto de becas, contando toda la tipología de becas diferentes, para que las familias pudieran tener a sus niños o niñas en igualdad de condiciones para seguir estudiando. Pero, por ejemplo, para las escoletas municipales hemos presentado una nueva posibilidad para que aquellas familias que se quedan sin trabajo entre noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo puedan, dependiendo de los niveles de renta, tener una subvención suplementaria a la que ya se tiene durante todo el año y no saquen a los niños de las escoletas municipales, como estaba ocurriendo, para ahorrarse esos 200, 210, 220 euros mensuales, que yo entiendo que se los necesiten ahorrar porque han quedado sin trabajo y a veces no tienen rotación de paro y necesitan. Bueno, nosotros queremos que nuestros niños y niñas tengan en ese 0 a 3 todo el tramo educativo y por lo tanto no se les interrumpa. Ahí hemos puesto también una línea nueva de subvenciones, como para los universitarios. Los universitarios, nosotros hemos creído que es también unos jóvenes que en muchas ocasiones pueden necesitar una ayuda de su administración para poder iniciar estudios universitarios aquí o fuera de la isla, si no se realizan aquí en la isla y tienen que irse a otro sitio o para mejorar las becas Erasmus. Es decir, hemos incrementado esa serie de políticas sociales que nos permiten llegar a más gente. Y por último, hemos intentado trabajar mucho con otras administraciones. Hay proyectos que Calviá necesita y que no se pueden financiar desde una economía municipal. Hablamos de grandes proyectos. Y entonces, pues hemos trabajado durante este año con el gobierno para tener una nueva escuela de adultos de Calviá, una escuela de adultos de Calviá por la que pasan del orden de 600 calvianés y que no están las condiciones necesarias porque no guarda las condiciones que necesita una escuela de adultos, ni aulas amplias, ni accesibles, ni con toda la equipación y equipamiento necesario. Y esa escuela de adultos hemos firmado con el gobierno la posibilidad, pues bueno, que ellos pagan el 75% y nosotros el 25% y con eso vamos a tener un nuevo edificio de escuela de adultos. Yo confío, ojalá si todo va bien, que el curso 19-20 pueda empezar ya, ojalá. Y ahí, pues bueno, la inversión es de 3 millones y medio de euros porque es un edificio nuevo e importante. Como les he hablado antes del centro de día o como les puedo hablar del impuesto de turismo sostenible, la antigua llamada ecotasa, de ese impuesto nosotros hemos presentado las dos veces proyectos y en esta ocasión sí que vamos a disfrutar desde Calviá, pues unas inversiones de 4 millones de euros para mejorar en gran medida dos infraestructuras necesarias en la finca de Galaxó, conseguir que nuestra finca de Galaxó sea realmente un activo, no solo de preservar el patrimonio natural y la actividad agropecuaria que allí se hacía, porque nos ayudará a preservarlo mejor, sino también que sea un activo para los residentes y para los turistas de media y baja temporada que tienen allí en nuestra finca de Galaxó un espacio maravilloso del que disfrutar. Y ahí pues se va a hacer una inversión muy importante para construir un albergue que completa el albergue de la red de albergues de la Serra de Tramontana, en las antiguas porqueras de la finca que están prácticamente caídas, y otro proyecto también muy importante para recuperar el sistema hídrico de la finca de Galaxó y poder tener un ejemplo vivo de cómo se trabajaba antes en la Serra de Tramontana los sistemas hídricos y tener agua también y poder hacer una pequeña explotación agropecuaria que nos permita tener aquello vivo. Esas son infraestructuras importantes, como lo es el proyecto que también se financiará a través del Impuesto de Turismo Sostenible, de la creación de un museo arqueológico en el Pus de Samorisca. Este museo arqueológico nos tiene que servir para varias cosas. La primera, para poner en valor la cantidad de restos arqueológicos que Calvía tiene y ser capaces de explicarles a los calvianés la riqueza que tenemos, desconocida por muchos. Y eso nos tiene que ayudar también a un sentimiento de orgullo de municipio, de que tenemos un municipio que desde Pus de Samorisca o Samezquida, en el yacimiento que hay al lado del Eroski de Santa Ponsa, o la Naveta Alemán, Llenza de Zacaraviñas o el túmulo de San Ferrer o muchos pequeños yacimientos, podemos y tenemos restos arqueológicos para poder mostrar en un museo de nivel que nos permita esa actividad también de ese turismo cultural del que muchas veces hablamos, pero que necesitamos acompañar con proyectos para que quien venga a vernos pueda también disfrutar de un calvian, de otra manera, un calvian con activo también cultural. Pues estos proyectos también son necesarios y se han conseguido con el trabajo con otras administraciones. Como se ha conseguido con el trabajo con otras administraciones, pues recuperar políticas de vivienda pública, muy importantes. Nuestros jóvenes llevan años con dificultades de acceso a la vivienda. Ahora el alquiler turístico está complicando todavía más ese acceso a la vivienda porque hace encarecer el alquiler de la vivienda residencial de todo el año. Y ahí hay que dar soluciones. Por un lado, trabajando bien el tema de la regulación del alquiler turístico, que es un debate extenso y complejo, muy, muy, muy complejo. Y por otro lado, ofreciendo de nuevo viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en algunos casos, en régimen de compra-venta en otros, pero que nos permitan tener nueva vivienda para nuestra gente. Y ahí en 2018 comenzará en Magaluz, detrás del Centro Comercial La Vila, no sé si conocen la zona de Magaluz, Centro Comercial La Vila, pues ahí detrás hay una promoción ya acordada con el Gobierno de 88 viviendas de protección oficial, que suponen inversiones importantes por parte del Gobierno y por parte municipal también, pero necesarias de nuevo porque hay que buscar esas políticas de vivienda que son muy lentas desde que empiezas a trabajar, pero que al final, si no empiezas nunca, pues nunca las ves hechas porque son políticas que tardan tres o cuatro años en ver la vivienda acabada y poder ofrecer las llaves. Pero bueno, hay que empezar y que puedan empezar las obras a finales de 2018 es una excelente noticia. Hay más reservas estratégicas de suelo para vivienda de promoción que son, además, diseños de estas reservas de suelo que mezclan promoción privada y dentro de la promoción pública mezclan gestión directa de un promotor que puede vender a determinado precio el precio tasado que marca el Gobierno, una promoción que no puede ser a determinado precio, y la vivienda de protección oficial de siempre. Es decir, se mezcla de alguna manera la tipología de las diferentes viviendas entendiendo que la vivienda de protección también puede ser una vivienda de calidad. Bueno, pues hay en Santa Ponsa, hay otra zona en Magaluf y de alguna manera hay posibilidad de desarrollar viviendas en Calviá necesarias en los próximos años. Hay que ir poco a poco porque son políticas costosas, pero están. Y estas son muchas de las cosas que hemos hecho. Luego hay algunas que a mí me gusta también reconocer como, pues bueno, no sé si calificarlo de errores, pero sí como mínimo que no nos han salido lo bien que nos hubiera gustado. Y como no han ido bien, también quiero reconocerlos. Ustedes conocen sobre todo la zona de Costa de Emblanes, creo que es la única zona afectada de aquí, con el tema de los buzones. Bueno, y Vendinat. Vendinat y Costa de Emblanes. Hay una decisión de la Sociedad de Correos y nos deja sin el reparto domiciliario que hemos conocido de toda la vida a importantes zonas de Calviá. Costa de la Calma, Saporrasa, Suel de Mallorca, Calaviñas, Vendinat, Costa de Emblanes. Porque entiende que son zonas con una densidad baja de población, las define como diseminadas y no hace reparto domiciliario. Es una decisión que excede a lo que es la competencia municipal. No tenemos mucho que decir. Hemos luchado para que esto no fuese así. Incluso hemos intentado decir, bueno, reduzcan ustedes si quieren el reparto y hagan un reparto dos veces a la semana. Una vez a la semana, pero sigan haciendo reparto domiciliario. Es una política que está haciendo en todo el Estado y no cambian. Entonces, ¿qué solucionaría? La instalación de unos buzones pluridomiciliarios. Nosotros no teníamos ni la competencia ni la necesidad, pero dijimos, bueno, vamos a trabajar por nuestros vecinos para intentar ayudarles a solventar este tema, encargándonos de la instalación de estas marquesinas y de estos buzones. Bueno, la verdad es que se nos ha ido el tiempo con muchísimos problemas de gestión administrativa. Es de estos casos en los que digo que si algo podía salir mal, ha ido saliendo mal todo en cadena. Es decir, no nos podía salir peor en cadena la contratación de las marquesinas, de los buzones, una licitación pública que quedó desierta, repetirla después, otro nuevo problema. Bueno, han empezado ahora las obras de instalación de estas marquesinas. Exactamente no sé cuándo vendrán aquí en la zona de Costa de Mlanes y Vendinat. Están en Costa de la Calma. Están en Costa de la Calma. No creo que tarden demasiado, pero tenemos que reconocerlo. Nosotros nos comprometimos de alguna manera a ayudar a nuestros vecinos con estas instalaciones, pero se nos ha ido como mínimo casi ocho meses más de lo que habíamos previsto, como mínimo. Bueno, pues reconocemos que haya habido un error. Falta de trabajo o no, nos ha ido todo mal. Ahora, recursos municipales, sí, porque entre una cosa y otra nos vamos a ir a más de los 100.000 euros con la instalación de las marquesinas y de los buzones en las diferentes zonas. Pero bueno, había que estar y hemos querido estar. Y luego el otro tema también importante en la zona que no quiero dejar de tocar antes de que entren ya Maite y Eva a las cosas más concretas. Nosotros somos bien conscientes desde hace años, porque hemos mantenido reuniones con ustedes y con algunos de ustedes también en el despacho de alcaldía, de los problemas de ruido que genera la autopista para muchísimos vecinos de la zona. Somos bien conscientes. Y hemos trasladado también, trabajando con el Consejo de Insula de Mallorca, de manera constante este problema. Yo lo que les puedo decir ahora es que el Consejo de Mallorca, que hizo un estudio de impacto sonoro y que nos sorprendió a todos cuando nos dijo que no era un impacto sonoro en las viviendas tan importante como para poder pensar en barreras antisónicas. Claro, me dijimos, no puede ser. Hay que volver a hacer ese estudio porque algo se ha hecho mal. Porque conocemos de cerca, y Eva y Maite conocen perfectamente de cerca casas, casos concretos en donde uno sabe del ruido que se soporta. Las barreras antisónicas también saben que los estudios técnicos dicen que no serán efectivas por la orografía del terreno. El sonido va hacia arriba y la barrera tiene una limitación de altura. Entonces, seguimos pidiendo al Consejo Insular y así lo va a hacer porque ha encargado un segundo estudio y está con ese segundo estudio, pero mientras tanto nos han garantizado que algunas de las cosas que propusimos entre todos y que se buscaron como paliativas de este ruido, como es el cambio del asfaltado de la autopista y la instalación de unos gaviones en la mediana, gaviones son esas piedras grandes que si están en la mediana que de alguna manera absorben ruido del tráfico rodado y minimizan el impacto sonoro, esto va a empezar en el mes de enero. También algo más lento de lo que a nosotros nos hubiera gustado, pero la realidad es la que es y es la que yo les cuento. Por lo tanto, seguimos trabajando con eso. Sabemos que es un problema, pero seguimos trabajando con eso. Como seguimos trabajando con aspectos urbanísticos, porque muchas veces lo que un ayuntamiento puede hacer no solo es lo que se hace, sino en muchas ocasiones decisiones que impiden que se hagan determinadas cosas. Y saben que el desarrollo de la C1, la llamada C1 de aquí de Costa de Emblanes, el espacio que va entre el colegio Ágora hacia Soncaliú, que son 100.000 metros cuadrados, de esos 100.000 metros cuadrados, 15.000 se desarrollaron con el campo de fútbol municipal del Ágora, el Costa de Emblanes, mejor dicho, yo quiero llamarle campo de fútbol municipal de Costa de Emblanes porque es lo que es, y quiero decirlo claro, es lo que es. Y después hay 55.000 metros cuadrados más municipales y 35.000 privados. Eso se iba a desarrollar de una manera que siempre entendimos que no era la adecuada, porque iba a generar unas viviendas tuteladas, que en sí mismas puedan ser un buen servicio, pero allí dificultades de acceso, de movilidad, no había una rotonda ni un acceso nuevo desde la autopista, había una pequeña rotonda en frente del Sporting que iba a colmatar todos los problemas que ya tenemos de tráfico y por lo tanto nosotros conseguimos detener ese plan parcial que ya ha estado prácticamente desarrollado. ¿Cómo conseguimos también detener? Y seguimos trabajando para proteger y defender otro espacio emblemático de la zona y yo creo que de Calviá, sin ninguna duda que es el entorno del Oratorio de Portals, que también entendemos que es un espacio que debemos conservarlo. Y conservarlo, pues bueno, en este caso de algunas voluntades de construir ahí un restaurante-bar en el Talud que creíamos que mataba un poco lo que es un espacio de protección de un elemento religioso como es el Oratorio de Portals y un elemento que necesita ese espacio de respeto. En fin, son cosas a las que también nos comprometimos antes de empezar a gobernar y que vamos con muchísimo esfuerzo y trabajo intentando cumplir. El Oratorio se protegió, esperamos protegerlo de manera definitiva en la revisión del plan general y la C1 conseguimos, la zona de Costa Lembranes que les digo, conseguimos también pararlo como nosotros nos comprometimos para repensar entre todos que quedemos ahí. Porque hay un espacio privado, pero hay un espacio público muy importante. Seguramente una de las mejores parcelas de Mallorca. Seguramente una de las mejores parcelas de Mallorca. Por lo tanto, hay que valorar muy, muy bien qué tipo de infraestructura queremos si es que queremos algo o no es decidir qué hay que hacer, sino que cuando sepamos muy bien qué queremos hacer porque sabemos todos que va a ser bueno, entonces hacerlo y mientras tanto dejarlo. Esa es la idea que nosotros tenemos y que dijimos hace dos años y, bueno, tres, en plena campaña y que mantenemos. En fin, de todo esto, yo me he alargado más de lo que pretendía, pero bueno, les he querido dar un repaso un poco de las cosas que vamos haciendo en este año 2017 y las que seguiremos haciendo. Y ya por último, emplazarles, porque como ustedes saben, hemos presentado el avance de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Calviá y una vez publicado este documento, que es el primer documento de trabajo sobre el que entre todos tenemos que hacer sugerencias para modificar o no, depende, las propuestas, haremos reuniones por zonas y, por supuesto, en esta zona haremos una reunión exclusiva y monográfica de lo que supone la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Calviá para la zona en la que ustedes viven. Por mi parte, nada más. Y les dejo con Maite y luego con Eva. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Maite Alberti, soy la regidora de Portales y Vendinat. Os conozco a muchos y a muchas de los que estáis aquí. Bueno, aprovechando lo que ha dicho el alcalde, no tenía previsto hablar de mayores, pero quiero pediros ayuda para una cosa. Desde el departamento de Jengrán, que también lo llevo yo, se hicieron una publicidad, que no sé si os ha llegado o no. Yo veo muchas caras aquí que no estáis en los clubs. Me remito al de Portales. Hay gente que sí, que veo que sí, pero también hay mucha gente que no está y me gustaría saber si habéis recibido esta publicidad o no. Sí. Vale. Bueno, ya miraremos a ver cómo podemos hacerlo. Yo luego también os daré... Lo más rápido es que si tenéis alguna duda, yo solo voy a dar cuatro pinceladas porque si no me enrollaré mucho, que también me gusta mucho hablar y no lo puedo hacer. Entonces, es llamar a Bienestar Social, primero al ayuntamiento, que os pongan con el área de Bienestar Social y allí os darían la información necesaria del centro que os corresponde. Con esto no quiero decir que todos los que estemos aquí seamos mayores, pero hay unos cuantos, no me va nadie. Que sí. Es importante que lo sepáis porque hay, desde servicio de asistencia a domicilio, que muchos no lo sabemos, poder pedir o solicitar el botón de... desde la asistencia de la Cruz Roja. Un montón de cosas que igual no sabemos o cómo podemos arreglar los papeles para la dependencia de alguno de nuestros mayores. Si ahora no tenéis para apuntar, acordaros, ayuntamiento, Bienestar Social y la persona que os coja el teléfono os dirá quién tenéis que acudir. Y con esto ya me paso a la zona y ya no me enredo mucho más. En cuanto a Portal Sibendinat, a ver, cosas importantes y que yo llevo dentro son la plaza de La Carita, donde estaba el Hotel Los Pinos, el Agua Marina, el bar. Bueno, que han empezado hoy las obras. Tenía también que haber empezado antes, pero se nos ha retrasado un poco. Vengo a algunos de los que estáis aquí que me ayudáis con vuestros ojos y me enviáis fotos, que lo agradezco de corazón. Hoy otro vecino que no ha podido venir. Maite, acaban de poner una caseta en la playa. Gracias, ya lo sé. Bueno, este es uno de los logros que yo llevo pues muy adentro. Me da mucho miedo, también lo quiero decir, porque no es fácil. Aquí hay algunos vecinos de Portal. No es fácil tocar esa plaza porque es nuestro centro de reunión. Yo estoy segura de que quedará bien, pero también os pido ayuda para vigilar, para avisarme. Sabéis que yo llevo en cinco minutos y hay muchos aquí que me podéis ayudar. Otra de las cosas que estoy muy contenta es que si todo va bien, haremos el camino costero que une la Calita con la playa del Oratorio. Yo no sé cuándo va a empezar, pero creo que sí que lo vamos a hacer y quería contároslo hoy. Después. ¿Él? De la Calita chiquitina de Portal, se va a la playa del Oratorio, que vas bordeando toda la costa. Un sendero. Este sendero que hay, que pasas por Calasostres. Sí, sí, pues ese. Luego, cosas importantes que os puedo contar. La escuela de vela, que luego quedamos así cuando preparábamos la reunión, que lo explicará Eva, que también nos ha costado mucho, pero ahora se volverá a poner en marcha. Hemos conseguido que... Perdonadme porque se me pega la boca porque estoy tomando unas pastillas y se me pega la... me falta saliva. Gracias. ¿Ya me he bebido un vaso? Muchas gracias. Gracias, alcalde. Ahora me pongo las gafas porque si no, no veré. Bueno, lo de los buzones que ya lo ha dicho el alcalde, la escuela de vela. ¿Qué me gustaría? Pues hacer asfaltado y ir más rápido de lo que lo estamos haciendo. ¿Qué pasa? Que llevamos muchos años sin invertir ni un duro y entonces están todas muy mal. Si tengo que elegir en alguna zona de Portal Sibendinat, me cuesta. Me cuesta mucho porque hay muchas zonas. ¿Que lo intentaremos? Sí, por supuesto que lo intentaremos, pero es una de las peticiones que más nos hacéis. Lo de las pantallas, que también lo ha dicho el alcalde, lo vivo en carne propia porque yo vivo en la calle Ostalets, en el número 18 y es paralela a la autopista. O sea que soy una de las partes interesadas. Lo del centro de día que también ha dicho el alcalde y luego me quedan dos cosas de las que también estábamos muy contentos y que hemos tardado más de lo que queríamos, que es una apuesta importante porque es valiente y sé que vamos a recibir algunos palos que es el cambio de dirección, hacer única dirección Avenida Rosegada y Avenida Vendinat. Bueno, los que lo conocéis ya no tiene defensa, no se puede continuar así. O sea, no te, no te, claro, no te piden si a ti te va bien o no te va bien. es que hasta la policía nos lo ha dicho que no se puede continuar así. Tiene mucho tráfico, no podemos seguir con doble dirección. ¿Perdón? Avenida Aymana de Vendinat. Vendinat. ¿Dónde está el hotel? Abajo. Pues esa, la más antigua de todas. Y la otra, ahora se me ha ido. ¿Eh? No me acuerdo. Espera. Perdonadme, ¿eh? Si luego me acuerdo lo digo, pero... Nada, ya está. ¿El qué? Vale, no, yo ya he terminado. Si luego me acuerdo os lo digo. Perdonadme. Y luego vamos a las preguntas concretas de una u otra. Me saldrá, me saldrá. ¡Ah, no! Ya está. ¡Elega! Las cuatro plazas de parking de... Ahí está, que levanta la mano. Las cuatro plazas de parking que hemos conseguido para el PAC de Vendinat. Que eso sí que era una petición de gente mayor, que no tenemos yo ya me incluyo. O sea, no tenemos la tarjeta de movilidad esta azul que te dan porque no tienes ninguna minusvalía física, pero, por ejemplo, aquí a lo mejor hay alguno que esté operado del corazón o que no pueda caminar o que... Pues hemos ideado un sistema para que haya cuatro plazas en el PAC de Vendinat, dos justo delante y dos enfrente, con unas tarjetitas que os darán cuando entréis en el centro y os pido también el boca a boca que me ayudéis. Sé que soy un poco pesada, pero ayudarme. Tenemos que ser consecuentes, tenemos que ser honrados y tenemos que utilizarlas solo los que de verdad la necesitéis. Y darme, bueno, darnos, porque somos un equipo, un poco de margen y los que lo vais a utilizar, avisarme, porque tenéis mi teléfono, si va bien, si no va bien, si una consulta que puede durar, a lo mejor es verdad que algún día te puede hacer esperar una hora, pero no siempre. ¿Eh? Que me parecía muy buena noticia para terminar. Bueno, pues ya está. Gracias. Muy bien, Maite. No reivir. Eva. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, sumarme a los agradecimientos del alcalde y de mi compañera por su asistencia, más teniendo en cuenta la ciclogénesis explosiva que teníamos encima. Yo también me presento, yo me llamo Eva Serra, soy la regidora de zona de Iletas, Cascatala y Costa de Blanes y en el ayuntamiento dirijo las áreas de deporte y departamento internacional. Junto con Bárbara Portéis, mi dinamizadora de zona, que también lo es de Maite, pues intentamos dar traslado de todas sus inquietudes y somos un poco el puente entre los vecinos de nuestras zonas y el ayuntamiento de Calvia. Voy a comenzar hablando de Iletas. En Iletas pusimos fin a un asunto que preocupaba muchísimo a los vecinos de la zona que eran las inundaciones que se sufrían. Hicimos un... Bueno, han caído un par y de momento ha ido bien. La obra de Pluriales tuvo un coste total de 298.000 euros con también una zona de drenaje accesorio en el cruce de Iletas que costó 15.000 euros y de momento con las lluvias que hemos tenido desde que se hizo la obra hasta ahora, de momento ha drenado bien. Ya hemos adjudicado la obra para mejorar la accesibilidad en el edificio que vamos a abrir próximamente en Iletas, en la zona comercial a UBA un poquito más arriba donde estaba la antigua biblioteca. Vamos a hacer una obra que mejorará la accesibilidad para las personas con diversidad funcional o movilidad reducida por un valor de 77.000 euros. Hemos acondicionado también el acceso a Cala Contesa, a la playa de Iletas de Cala Contesa que también necesitaba una intervención. En Cascatalá hemos arreglado el acceso a la playa Bugambilia con la instalación de una parte de la barandilla que faltaba y que era un problema de seguridad porque es un sitio de mucho paso. La playa Bugambilia es una playa familiar y está muy concurrida y necesitábamos mejorar esa parte en la seguridad como también la cueva existente nada más bajar a mano derecha necesitaba apuntalarse y mejorar la seguridad porque se estaba derrumbando y allí mucha gente se ponía para tener una buena sombra en la playa y era peligroso. Se han efectuado labores de acondicionamiento en las escaleras que unen Corp y Belpucci y Belpucci y Carrer Falcó porque son unas escaleras que usan muchísimos vecinos y necesitaban un acondicionamiento general somos conscientes del uso por parte de los vecinos para cortar entre calles y no tener que ir dando vueltas de estas escaleras y hicimos un acondicionamiento en las mismas. Aquí quiero resaltar una actuación que este equipo de gobierno ha tenido muy presente y que preocupaba muchísimo a los vecinos y vecinas de mis zonas que es la limpieza forestal. Pusimos en marcha un plan de limpieza forestal que ha tenido actuaciones en las zonas de Cascatalá y de Costa de Emblanes además de otras partes del municipio pero bueno yo vengo a hablar de las mías. En Cascatalá hicimos intervenciones en la calle Barran que era en calle Milana calle Corp calle Falcó calle Estepa calle Calviá por un total de 70.100 metros cuadrados. Sabemos que quedan todavía zonas luego hablaré de la intervención que se hizo en Costa de Emblanes sabemos que queda muchísima zona por limpiar seguimos con el plan de limpieza puesto en marcha por este equipo de gobierno porque no se ponía en marcha algo así desde hace más de 15 años había calles que me decían es que aquí desde hace 20 años no se ha hecho una limpieza forestal y claro nos preocupa muchísimo el peligro de incendio que puede haber. Nosotros lo hemos tenido muy presente pero dada la complejidad del terreno de lo extenso que es pues no es fácil pero bueno seguiremos en este plan de limpieza forestal. continuando con Cascatalá la mejora del acceso en el parque infantil de Cascatalá y también la instalación de césped artificial en la zona de juegos ha creado un parque muy bonito la verdad y hemos instalado redes nuevas en las pistas de pádel de Cascatalá también quiero hacer una mención a la creación de una asociación sociodeportiva y cultural en Cascatalá que bueno no había asociacionismo había muerto desde hacía dos o tres años allí y hemos conseguido no es mérito de este equipo de gobierno nosotros simplemente hemos apoyado a las personas que dedican su tiempo para crear este tipo de asociaciones pero ya tenemos asociación en Cascatalá desde aquí Cascatalayetas desde aquí si alguien está interesado en formar parte son gente que vamos que estará dispuesta a recibir toda la ayuda posible en Costa de Blanes quiero comenzar con un agradecimiento a la comunidad de propietarios y a su presidente que está aquí a don Miguel Borrás porque actuamos en colaboración continua la labor que hacen en descubrirnos las incidencias que tiene la zona el buscar pues todo tipo de información sobre lo que le hace falta a Costa de Blanes es muy amplia realizar un trabajo exhaustivo y estamos como digo en completa comunicación con la comunidad de propietarios y quería agradecérselo hemos colocado bancos en la avenida Tomás Blanes Tolosa porque es un problema que nos venían diciendo los vecinos Antonio que aquí también está desde hace mucho tiempo pues la gente que para en el bus en la rotonda de la locomotora tenía que subir andando bien para dirigirse a sus zonas de residencia o de trabajo y claro la cuesta todos la conocemos es bastante intensa y bueno un banco siempre te da esa oportunidad de descansar para luego continuar hemos iluminado las escaleras de la plaza de Miguel de Cervantes son unas escaleras que se utilizaban mucho y no tenían iluminación y bueno hemos iluminado esa parte para que el acceso desde la rotonda hasta la plaza de Miguel de Cervantes se realice con total seguridad se reforzó el paso de playas entre Costa de Blanes la playa de Costa de Blanes y Sacaleta porque el pequeño puente que unía esas dos zonas estaba con peligro de derrumbe y bueno lo reforzamos y ahora está totalmente en completas condiciones de seguridad se colocaron varios espejos en la avenida en los accesos y salidas de la autopista en la avenida Tomás Blanes porque también había peligros a veces era peligroso incorporarse o salir a esa vía y hemos reforzado la seguridad con la colocación de espejos la regulación de la velocidad en esta misma avenida también era una problemática que nos venían transmitiendo varios vecinos hemos instalado señalítica en el suelo con prohibición de circular a más de 40 km por hora y además hemos intensificado la acción policial con controles de velocidad limpiamos la zona verde de la zona intensiva Miguel de Cervantes lo que está al lado del rincón de Jorge que también lo veo por allí que también ha venido y se colocó un letrero para disuadir a los propietarios de perros de que aquello no es un pipicán que el pipicán está un poquito más arriba y que no hicieran uso de ese espacio como pipicán dependemos del civismo de la gente pero nosotros queríamos advertir de que ese espacio no es el adecuado como habrán podido ver o si no porque está un poco oscuro hemos colocado puertas nuevas aquí en el local municipal que estaban ya que no admitían más remiendos y yo creo que un local como este tiene que estar pues cuidado y a la altura de lo que se merece y la puerta es la primera entrada y lo primero que ves y yo creo que hacía falta y las hemos colocado la limpieza forestal de Costa de Emblanes ha supuesto intervenciones en Santa Lavinia en Gaspar de Jovellano San Luis San Josep San Eduard San Rafael San Eduard perdón San Eduard a la altura del número 26 y ha supuesto un total de 45.836 metros cuadrados ya digo que no es suficiente hay mucho espacio y quedan calles por actuar pero seguimos con este plan de limpieza forestal puesto en marcha por este equipo de gobierno ha habido un control por parte de Calvía 2000 porque en Costa de Emblanes hay problema de espacios que en cívicos usan como vertedero la comunidad de propietarios nos ha indicado varios de ellos y nos hemos puesto en contacto con Calvía 2000 para limpiarlos y además ejercer un poco de control y vigilancia desde aquí insto a todo el mundo que tenga constancia de estos hechos a que los denuncie porque son un problema y como en Cascatalá aquí también tenemos nueva asociación asociación deportiva y sociocultural de Costa de Emblanes con Antonio Díez y algunos integrantes como Alex o Jorge que están trabajando duro para volver a dinamizar y socializar la zona ya han realizado varias actividades y bueno desde aquí también os invito a todos a participar en los debes hay unos cuantos y seguro que ahora que yo he ido rápido para que ustedes puedan hablar que es lo interesante de las rendiciones de cuenta pues yo pondría la mejora del pavimento asfáltico en todas mis zonas hay calles que no necesitan que desde hace mucho tiempo no se ha hecho la ejecución de las aceras en los solares municipales la grada del campo municipal de Costa de Emblanes estaba prevista para desarrollarse en 2017 no pudimos ejecutarla porque tuvimos un imprevisto de gran gravedad que fue la rotura de la caldera de la piscina de Paguera que no estaba prevista en presupuesto y tuvimos que destinar recursos municipales del departamento de deportes a suplir esa carencia que era inmediata entonces tuvimos que quitar algunos proyectos y la grada de Costa de Emblanes fue uno de ellos pero en 2018 la ejecutaremos mejoras de las instalaciones deportivas de Costa de Emblanes también la pista de tenis y las de pádel también están previstas para ejecutarse en 2018 colocación de reductores de velocidad creo que tenemos un contrato previsto en el ayuntamiento para este año para colocar en distintos puntos la colocación de barandilla de acceso a la playa de Costa de Emblanes que también es una petición de los vecinos para poder acceder mejor a esta playa y el proyecto de la mejora de la salida de la zona intensiva que bueno que no le hemos podido dar salida y es una necesidad porque todos conocéis los problemas de tráfico que se generan con la salida y entrada del colegio Agora y es un problema al que no hemos dado solución todavía voy a hablar de lo último por mi parte que es lo de la escuela de vela bueno la escuela de vela cuando entramos a gobernar nos encontramos con la disolución del contrato de la escuela de vela debido a que el objeto del contrato había variado ya no era la escuela de vela sino que era un restaurante de lujo por lo tanto teníamos que denunciar el contrato y así se hizo eso supuso la paralización de la escuela de vela pero al mismo tiempo Puerto Portals estaba negociando con Ports de Balears la renovación de la concesión del título municipal de Puerto Portals ¿qué pasa con esto? que nosotros no podemos sacar un contrato sin saber a cuántos años nosotros teníamos todavía la titularidad de la escuela de vela municipal después de muchísimas negociaciones con Puerto Portals y con Ports de Baleares conseguimos aglutinar un convenio en el cual Puerto Portals se hacía cargo de la gestión de la escuela de vela municipal pero bajo la batuta digamoslo así del ayuntamiento de Calviá en este caso conservando los programas escolares de vela y piragüismo el espacio para los vecinos la asociación de vecinos de Portals que tiene allí un espacio y conservando los precios públicos y además adquiriendo el compromiso de mejorar las instalaciones se hace encargo del mantenimiento y de poner en marcha muchísimos más programas a los que nosotros o por presupuesto o por otras cuestiones no podríamos a lo mejor acceder ellos tienen buena voluntad de poder hacer este trabajo con solvencia estamos en contacto permanente con ellos y trabajamos en conjunción no es que hayamos cedido la escuela de vela municipal ni muchísimo menos sigue siendo la escuela de vela municipal pero ahora con mejores condiciones a menos coste para el ayuntamiento y con las mismas bueno los mismos programas y actividades que se venían dando más otros y con esto yo también doy por terminada gracias Eva bueno pues tanto Eva como Maite les han contado algunas cosas concretas de sus zonas yo esto último de la escuela de vela quiero insistir porque nos llevó muchísimo trabajo político porque había una concesión de ports con la propiedad bueno la gestión de Puerto Portals y tuvimos un riesgo importante de perder un poco el control de la escuela de vela como escuela de vela municipal y lo que nosotros quisimos blindar y lo blindamos en el título concesional que ese fue el trabajo intenso en el que estuvimos echando un pulso importante pero creo que al final conseguimos protegerlo municipal porque queríamos que el servicio fuese municipal de alguna manera entonces como mínimo pues hemos conseguido que las actividades se concretan y se repiten las que se venían realizando los precios serán también municipales y por lo tanto el servicio será de carácter municipal aunque vaya aparejado con otras con otras servicios pero bueno fue también un un problema importante que nos ha llevado a un verano y medio casi no sin actividad y eso sabemos y comprendemos que es un problema pues para muchísimos vecinos y sobre todo jóvenes que utilizaban aquello pues como como club de vela pues en verano para sus cursos y durante el año pero en fin está camino de solución pues ahora es su turno les toca a ustedes preguntar lo que sea pues a Maite a Eva o a mí y de cualquiera de los temas que hemos tocado o de los que no hayamos tocado para Eva sobre todo me imagino porque es de Costa de Blanes y quizás para ti también y no se ha tocado es el tema de las orugas nosotros por ejemplo en nuestra propiedad tenemos nueve pinos más uno del vecino que da a nuestra casa los hemos tratado todos para el tema de orugas con endoterapia pero claro hay muchos vecinos que no tratan sus árboles porque no están y también vivimos en la calle San Eduardo y paralela a nuestra calle está el torrente que está lleno de pinos y claro nosotros tenemos mascotas tres hijos nos dijeron los vecinos ahora va a ser la primera primavera que pasaremos ahí nos dijeron los vecinos que la calle nuestra era una autopista de orugas en verano ¿qué pasa con esto? por favor se han hecho intervenciones yo he tenido varias consultas por parte de vecinos en este sentido y bueno aquí tenemos a Joan Recasens que es el responsable de medio ambiente en el ayuntamiento entre otros departamentos y bueno él ha puesto también en marcha un plan de prevención de la procesionaria con actuaciones en diferentes puntos de Calvía y en Costa de Mblanes me consta que se ha actuado también Juan Sí, hola buenas tardes o noches a todos y a todas es verdad que muchas veces en la procesionaria se encuentra en espacios privados donde no podemos nosotros actuar y después tenemos la dificultad como bien has comentado del torrente en esas tres actuaciones hemos podido desarrollar la actividad y poder arrancarla decir que trabajamos en tres sesiones diferentes para los pinos la primera es ubicar unas bolsas con feromonas y lo que hace también además de retirar los machos es saber la cantidad que puede llegar a haber ese año de procesionaria a partir de esa información empezamos a trabajar en las zonas donde ha habido más bolsas llenas con lo que es endoterapia que es lo que trabajan ustedes a nivel privativo y después por último que nos llegará mediados de enero o principio de febrero arrancar directamente las bolsas yo lo que les recomiendo es cuando vean que es una zona pública directamente llamar al ayuntamiento y hay una empresa especializada que se dedicará a ir a ver cuál es la problemática en caso de que sean privados es un problema entre privados en donde la administración no puede entrar si no duro mucho gracias más preguntas había pedido la palabra sí ahí tienes sí para que se grabe y Eva una aclaración por favor el tema está en las gradas no sé qué es y luego en el campo municipal de Costa de Blanes es el único campo municipal que no tiene grada vale vale entonces teníamos que construir una para que los padres si no nos queda espacio no y la otra en la problemática del parking llamémosle el escenario creo que un problema grave va a salir cualquier día cualquier hora aparte de lo que ha dicho ya Julia con el tema de las orugas que realmente es dedicado para la salud etcétera etcétera pero ese tema es un tema grave tanto para la gente que tiene un negocio de allí para la gente que va a hacer el esparcimiento para todos es un tema que hay que dar una solución ya porque no pasaréis otro verano el problema del parking es grave porque Puerto Portals no permite que sus empleados aparquen dentro de Puerto Portals con lo cual esos empleados buscan parking fuera y las plazas se copan enseguida de hecho desde Deportes abrimos el parking de la zona deportiva del Ágora que allí se generan otras 50 o 60 plazas más para dar salida pero aún así se copaban todas el parking municipal el parking deportivo y toda la rehabilitación que hicimos provisional del parking de digamoslo así de Marineland es un problema yo creo que con el plan general sería un poco la vía para dar solución a este problema o instalar a Puerto Portals a que habilite una zona de parking para sus trabajadores es un problema complicado este verano si es cierto que se ha podido solucionar pero bueno veremos el próximo verano más preguntas por aquí o por ahí no sé me llamo Lidia vivo en Vendinar Gol de Vendinar y sabes muy bien Eva hemos estado hace varios meses pero no veo desde años por lo menos 15 años que nos ha puesto el asfalto en la parte alta yo estoy hablando parece cuando llega la subida muy bien después se olvida después también el exceso de velocidad y en verano otro tema que no hemos hablado es el tema de las construcciones no para de construcciones de casa yo vivo en el barrio desde hace 21 años es decir conozco muy bien la problemática que hay allí al nivel ruido hace poco pusieron una multa en el ayuntamiento en el ayuntamiento de una ciudad de Palma por el ruido de un colegio desde hace 21 años no se para de construir antes había una limitación más o menos y este año por ejemplo cuatro casas en la misma zona claro quizás no es la misma calle pero es el mismo lugar el ruido está y con esto he tenido que llamar varias veces a la policía para que los horarios de verano se respecten y el exceso de velocidad porque claro son muchas casas que están vacías y están alquiladas con alquileres vacacional lo que hay un montón de gente que no respecta las velocidades y ya es que no me has dado ninguna respuesta no sé si se va a hacer algo porque queríamos limitar un poco la velocidad en la zona que muchas veces nos jugamos la vida y yo no exagero hay gente que va a 80 por hora en el barrio bueno yo vivo en Vendina pero realmente es su zona nos hemos presentado antes porque Eva yo estuve cuatro o cinco meses de baja y Eva ocupo las cuestiones de mi zona a veces hemos tenido mala suerte porque yo te contesté enseguida que ya me lo dio ahora te he dado el teléfono antes de empezar la cuestión de la velocidad no es fácil no te pasas solo a ti no pasas solo en el gol de Vendina pasa aquí en Costa de Blanes pasa en Portals en la calle Ramón Llull en la calle Manuel Borovia vamos o van porque yo no no entro en el grupo a toda caña y no puede ser no puede ser no se trata de poner en mi opinión en particular pero no se trata de poner Badenes o Multar o Radar si lo podemos poner pero si ponemos el Radar nos diréis que lo que queremos es afán recaudatorio si multamos a los perros porque hacen gaga lo que queremos es afán recaudatorio lo que tenemos que hacer es todos cambiar el chip pero eso no puede ser no hay otra solución no hay otra solución en mi opinión particular no es la del grupo ¿cómo lo solucionas? si hay gente que viene aquí que está de vacaciones ¿cómo lo hacemos? yo yo claro pero claro pero es que el alquiler vacacional tampoco lo pueden claro pero no os pasa solo a vosotros ya sé que no es ¿cómo se dice? consuelo eso que no es consuelo pero en Portalf pasa exactamente lo mismo y está prohibido llamas a la policía y vendrán que es muy triste sí que no se puede hacer no se puede hacer está prohibido multar a la gente claro el dinero es lo que más claro algo hay que hacer le dejo paso al alcaldes si quiere decir algo más pero yo creo que es un es muy difícil es un tema complejo el tema de la velocidad en determinadas zonas residenciales muchas veces lo queremos paliar con esos reductores de velocidad los llamados esos lomos de asno que cuesta instalar no es porque en fin cada uno de ellos vale 6.000 euros pero si dices bueno pero es que tenemos peticiones en Calviá ni les cuento las peticiones que tenemos de zonas concretas donde quieren reducir velocidad y el problema no solo es presupuestario hacemos pues bueno licitaciones pues el año pasado creo que se instalaron unos 15 o 20 en Calviá y este año se instalaron otros 15 o 20 no es un problema presupuestario es un problema también técnico hay determinadas zonas donde es posible donde no es posible no pueden estar en esa línea de la curva no pueden estar cerca con una pendiente determinada hay una serie de problemas efectivamente yo creo que la policía de proximidad entiende también que en esos sitios en donde se produce ese exceso de velocidad yo también soy partidario de que hay que acabar pues bueno diciéndole a quienes ponen en riesgo la seguridad de los demás que oiga que el policía está ahí para pararles y tocarles el bolsillo porque es que esto tiene que ser así porque es que si no no podemos estar llenando Calviá y convirtiendo Calviá en una pista americana porque tampoco es cuestión de ir todo el día con reductores de velocidad en algunos sitios sí que es importante un reductor de velocidad y ahí estamos acudiendo ya digo que hemos puesto unos 15 o 20 hemos reducido otros que eran altísimos y que generaban problemas para cualquier vehículo pero bueno es un problema y el tema de los ruidos y el alquiler vacacional el alquiler turístico todo esto es un problema que antes yo he nombrado de pasada porque les decía que requiere prácticamente un debate único exclusivo es complicado pero yo quiero que sepan que la actividad de el alquiler turístico o vacacional está permitida desde el año 2012 voy a intentar explicarme no nos detengas a mitad de frase la ley del año 2012 8 de 2012 permitía el alquiler vacacional en las viviendas unifamiliares o medianeras o sea que no tuviera medianera y lo prohibía en lo plurifamiliar la verdad es que se estaba dando en lo unifamiliar y en lo plurifamiliar y el problema es el controlarlo el sancionarlo el demostrar que ahí hay una actividad económica porque es complicado porque te pueden decir que le han dejado a su primo a su hermano a su amigo pero todo esto es un tema muy complejo y desde el gobierno de las Islas Baleares lo digo porque hemos mantenido conversaciones durante mucho tiempo durante un año prácticamente pues han intentado establecer un mecanismo legislativo que nos ayude a controlar esto está pendiente todavía de una zonificación por parte del Consejo Insular de Mallorca para saber dónde se puede permitir y dónde no porque hay algunas zonas donde puede ser compatible con una economía determinada en el norte de la isla por ejemplo en la zona de Poyensa de Alcudia etcétera esto está revitalizando la economía de estas zonas porque a lo mejor tienen en Poyensa 5.000 plazas turísticas y pueden tener 15.000 o 20.000 plazas de turismo vacacional y eso les está generando mucha actividad y a lo mejor no pero aquí en Calviá es otra cosa aquí en Calviá tenemos 60.000 plazas turísticas y a lo mejor no nos conviene esto y sobre todo para entender que toda la isla tiene un límite tenemos un techo un tope es decir llega un momento en que necesitamos darnos agua potable a todos gestionar los residuos de todos gestionar la movilidad de todos las carreteras la conectividad y sobre todo en las zonas turísticas necesitamos dar calidad y si queremos dar calidad habrá que controlar la cantidad porque si no es imposible y la convivencia turístico residencial no se lleva bien porque genera problemas si yo vivo en el segundo A y en el segundo B o en el tercero C me están alquilando cada fin de semana con una rotación de 4, 5, 6 o 7 personas diferente claro estos vienen de vacaciones a lo mejor o una estancia muy corta de 5 días y quieren pasárselo bien pero es mi residencia y el tercero C está haciendo rotación turística y cada fin de semana tengo 5, 6 o 8 nuevos que quieren su fiesta pero la sufro yo además de que no está arreglado es una actividad económica para lo que no está pensada la residencia porque lo residencial está pensado como residencial y lo turístico como turístico y no podemos dejar que el mercado nos cambie las cosas que ahora como tiene mucho beneficio el tema de alquilar lo residencial como turístico nos está complicando la vida y al final lo ha complicado los ayuntamientos problemas de ruidos problemas de velocidad problemas de limpieza problemas etcétera etcétera es un tema muy complejo nosotros desde Calviá le pedimos al gobierno que en esa zonificación que hacían el informe del ayuntamiento fuera vinculante es decir que no me dijeran que no un informe perceptivo no perceptivo pero si no sirve no me vale yo quiero que sea perceptivo y vinculante si queremos ser más restrictivos en el adquirir vacacional es decir hacia dónde va nuestra política a restringir en lo posible el uso turístico de lo que es residencial porque uno compra una casa para vivir y puede alquilarla claro que sí alquilarla como se ha hecho toda la vida un alquiler de un año pero cuando uno compra una casa que es residencial y va a hacer una actividad económica ahí de rotación turística por lo tanto una actividad turística está haciendo una cosa diferente es como si yo un día con mi coche quiero hacer de taxi oiga no usted tiene un coche tiene permiso de circulación sí pero no puede hacer una actividad económica arreglada estamos en esto que es un problema nuevo muy complejo que se nos ha desbordado no solo aquí a muchos sitios y que nos está generando muchos problemas eso es absolutamente cierto y que no es sencillo de regular no es nada sencillo porque la ley de arrendamiento urbano permite al propietario arrendamiento y las directivas europeas de libre comercio y de libre competencia no nos permiten decir como planteamos nosotros oiga alquílelo pero por espacios mínimos de 15 días como yo cuando era joven cuando era niño como un buen zaragozano veraneábamos muchas veces en la costa de Tarragona en Cambrils en Salou y alquilábamos un apartamento pues cuando podíamos un mes y cuando no 15 días pero eso no genera problemas de convivencia porque el turismo es diferente lo que genera problemas de convivencia es la rotación turística de una residencia que se piensa que es para 3 personas o 4 que es el promedio que un plan general concibe una casa una ratio de 3 habitantes pero si esa casa la utiliza como turístico se está disparando a 6-7 habitantes por domicilio y eso nos genera muchísimos problemas es muy difícil yo no le sé que no le he dado ninguna solución porque no la tenemos pero yo no es lo que quería decir que esto genera un problema pero también el tema de las construcciones los permisos de construcción la licencia sí sí eso es municipal claro claro porque ahora la nueva es decir yo hace 21 años que vivo aquí y conozco he visto todas las casas subir poco a poco y ahora hay casas de 10 que tienen máximo 10 años lo último que hacen es destruir la casa y hay una especulación de nuevas casas millonarias en el barrio y esto es polución porque esto son utilizan productos químicos cementos hormigón todo lo que quiera en una construcción ruido sin parar claro yo las últimas que vi me dije no queda solar muy pocos suerte ya se acabó pero no ahora es destrucción y claro le digo antes dos como máximo se terminaban las dos los dos últimos años son cuatro casas o cinco o más y claro esto el ayuntamiento tiene competencia yo no no es que quiera sí no yo le explico no es que quiera quitarme la responsabilidad de encima pero si usted es dueño de una parcela y tiene unos derechos adquiridos para poder construir si respeta lo establecido por el plan general y si usted me pide una licencia con todos los parámetros correctos yo se la tengo que dar ahora después lo que sí que puedo hacer no las limitaciones que nos que nos marcan el propio plan general y de edificabilidad de volumen de alturas de todo esto pero no es decir no podemos limitar yo no puedo decir que en una calle solo hagan obra cuatro y los otros cuatro esperen el año que viene el derecho individual ahí no lo podemos nosotros torcer lo que sí que podemos hacer es lo que usted decía antes el control de la ordenanza de ruidos porque hay desde determinadas fechas pues que hay una ordenanza de ruidos que que bueno que solo permite movimientos de tierras o ruidos intensos de obras entre las diez de la mañana y la una y media creo que es de mediodía para claro sí sí desde el uno de mayo a octubre o treinta de mayo a octubre quiero recordar sí bueno por aquí había sí sí si me permite bueno en primer lugar alcalde concejalas os doy la enhorabuena y felicito esta reunión llevo viviendo aquí treinta y siete años es la primera vez que veo un alcalde y dos concejalas no en época preelectoral que vienen aquí a hablar con nosotros muchas gracias bueno quería hacer un pequeño apunte bueno Miguel Arenas vivo en la calle San Carlos soy arquitecto un pequeño apunte sobre lo que ha dicho el alcalde del tema de vivienda vacacional da para mucho pero simplemente le digo señor alcalde un tema que se habla muy poco pero el uso el uso aquí si yo quiero hacer en este solante que yo delante un hotel usted no me dejará ¿verdad? pero si yo una casa y la transformo en un hotel ¿qué pasa? yo creo que es por ahí donde van los tiros no 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 si se hace o no se hace es el uso que se da una cosa inapropiada yo creo que eso por ahí es donde tenía yo estoy absolutamente de acuerdo absolutamente de acuerdo incluso me he cansado de explicar que los ayuntamientos tenemos un plan general y nos cuesta cambiar a lo mejor una legislatura o más de una legislatura y nos dura 20 o 30 años y lo que no puede ocurrir es que donde entre todos hemos dicho que esta zona es turística y puede haber hoteles como ocurrió hace 15 años permitiéramos decir bueno ahora no hay hoteles permitimos que el propietario de este hotel lo venda como apartamentos y convierta eso en residencial el entorno de ese hotel tenía actividad turística era una actividad de comercio turístico de restauración de bares y ahora lo cambio a residencial y que ocurre que ahora tengo hay familias y resulta que no tengo parques infantiles no tengo escoletas no tengo aparcamiento claro estoy cambiando el plan general eso pasó hace 15 años cambiando lo turístico por residencial y ahora nos pasa al revés estamos cambiando lo residencial por turístico y nos está generando un problema distinto pero que tiene el mismo origen permitir que de alguna manera las tensiones del mercado nos muevan el plan general no puede ser ahora en las zonas residenciales no podríamos permitir que se hiciera una actividad turística por todo lo que estamos diciendo estoy absolutamente de acuerdo ojalá tengamos y encontremos o encuentren quienes tengan la responsabilidad las herramientas para evitarlo yo estoy de acuerdo se lo pongo de la misma manera le digo si yo si yo un hotel no lo puedo transformar en viviendas como una vivienda se puede transformar en hotel el ayuntamiento no me lo tiene que permitir no no pero es que no es es decir el ayuntamiento le da a usted una licencia para hacer una casa en una zona residencial y lo que debíamos entre todos es conseguir tener los instrumentos legales para que eso que es residencial usted no lo haga actividad económica turística y ahí es donde tenemos que ir pero créame que yo entiendo lo que entiendo lo justo lo que intento comprender un poco de todo pero no soy maestro realmente de nada usted es arquitecto pero créame que los servicios jurídicos nos dicen una y otra vez la dificultad que tiene la regulación de esta actividad porque hay intentos de regulación que han tumbado abajo las directrices europeas porque atentan de alguna manera contra el libre comercio la libre competencia y todo esto todo esto es realmente complicado para mí la solución era como han hecho creo que hicieron ahora no recuerdo no quiero meter la pata pero creo que fue en Nueva York creo que dijeron alquiler mínimo 15 días de 15 días en adelante se entiende como alquiler residencial porque además de toda esta dificultad otro de los graves problemas que nos lleva a esto es que si antes había no sé 100 casas que se ponían en el mercado de alquiler residencial durante todo el año y costaba 600 euros al mes alquilarlo o 700 euros quienes tienen estas casas y le van a sacar el doble o el triple haciendo alquiler turístico la sacan del mercado de alquiler residencial y entonces en vez de tener 100 tengo 30 y esas 30 en vez de costar 700 euros cuestan 1200 por lo tanto el derecho de acceder a una vivienda digna que es un derecho constitucional se nos complica porque es muy es muy difícil acceder y aquí nos está empezando a pasar no es tan serio como ha ocurrido por ejemplo en Ibiza donde incluso es que no pueden los trabajadores que tienen contrato no pueden desplazarse a Ibiza porque no tienen donde dormir se está volviendo a producir aquello de los años 70 que dormían los trabajadores en los bajos de los hoteles porque no hay donde dormir y no hablo solo de trabajadores pero esto le diría hablo de enfermeros o enfermeras hablo de maestros o maestras porque no tienen un alquiler de 10 meses porque le dicen no, no sí, sí yo tengo un alquiler de 500 euros pero de octubre a mayo oiga que yo quiero vivir todo el año porque es mi alquiler residencial y es un problema muy serio me quedo con la última palabra ese famoso mapa que va a hacer el consell tendrá que ser aprobado por el ayuntamiento a ver el consell lo que va a hacer es hablar de una zonificación que dice en estas zonas se entiende que está ya colmatado y va a prohibirlo y en esta otra zona va a permitirlo en determinadas condiciones y ahí el ayuntamiento es donde tiene que decidir hacer un informe y proponer al consell donde tú me dices que puedo disponer de algunas plazas porque esa es otra no solo serán zonas hay 44.000 plazas turísticas en la bolsa de plazas que son las que se podrán disponer para plazas comprometidas para hoteles y para el alquiler turístico pero no más entonces ahí tenemos que hacer una apuesta y yo ahí les he dicho al resto de partidos políticos y ahora en enero habrá que trabajarlo que tenemos que hacer una apuesta de futuro entre todos es decir no, no aquí tenemos que ir todos para entender qué es lo que queremos de Calviá qué informe vamos a hacer qué le vamos a pedir al consell insular que aquí donde me dice que puedo yo no quiero y por lo tanto que me bloquee esta zona y que no permita el alquiler vacacional o aquí sí dependiendo que zonas sean pero nos podemos quedar con esta palabra señor alcalde que usted va a hacer el momento adecuado que en estas zonas no haya alquiler vacacional yo lo que le estoy diciendo es que mi compromiso que además lo hemos dicho muchas veces es que creemos que en Calviá hay que ser restrictivos con el alquiler vacacional porque además fuimos el municipio que introdujo la enmienda que al final se aprobó la alegación mejor dicho que al final se fue una enmienda y se aprobó de que si el informe municipal era restrictivo fuese vinculante nosotros trabajaremos en esa dirección si me permite es que esto era uno de los puntos bueno hay otro que se ha mencionado atagencialmente pero quiero incidir es el tema de los incendios seguramente señor alcalde y concejadas saben que esta organización ha sido sujeto de numerosos incendios incluso algunos bastante graves con preaviso de desalojo de viviendas entre las que nos encontramos nosotros hace unos años a través de no sé qué organización hubo unos fondos para crear un cortafuegos alrededor de Costa de Blanes esto fue parece ser una cosa que venía incluso de Europa si eso fue así hablo de hace algún vecino se acuerdan creo que yo y efectivamente se hizo un cortafuegos en todo el perímetro de la urbanización de unos 30 a 50 metros depende dependía de la topografía lógicamente ese cortafuegos ha funcionado no ha habido ningún otro incendio pero ese cortafuegos se ha quedado así el bosque ha seguido creciendo y no estamos casi igual pero parecido muchos muchos de esos lugares algunos vecinos tratamos de limpiar las zonas que son limítrofes a nuestros solares pero desgraciadamente no podemos hacerlo resulta que parte de ese perímetro es espacio libre público son zonas verdes municipales yo lo que pido es de la misma manera que se han limpiado las zonas verdes interiores que se lo han hecho muy bien pido que por favor se hagan también esa franja perimetral sobre todo la que da autopista y la que linda con el bosque en la parte de poniente en la parte de levante que por favor lo hagan lo hagan porque eso se nos dice que siempre se va a hacer se nos dice tal y cual llega el verano empieza el calor empieza la gente a estar un poco preocupada y la verdad creo que eso es una necesidad prioritaria para la urbanización porque créame que tener el fuego cerca de casa no es nada agradable bueno tenía más cosas pero creo que ya me he extendido suficiente vale muchas gracias gracias usted allí al final han pedido y aquí a ver si quería hacer una pregunta a ver si usted tiene conocimiento sobre la parcela de aquí abajo de Costa de Plana de 10.000 metros que la última vez que vino un representante del ayuntamiento yo pregunté a ver si se había hecho algo al respecto porque la familia Blanes sigue insistiendo en tratar de quitarnos el solar que por una sentencia irrecurrible quedó como para uso y disfrute de algunos de nosotros y otros para paso y servidumbre entonces si no lo sabe a ver si usted puede hacer algo al respecto para echarnos una mano la segunda cosa es la siguiente si existe la posibilidad de que nos den otra vez posiblemente que vengamos aquí para las reuniones como teníamos antes y que por culpa de algo que no se hizo bien nos quedamos sin poder utilizar el local estas son dos cosas y después había una más también cuando vinieron del ayuntamiento hice referencia a la pobre gente la señora que está al lado usted dijo algo con respeto a que hayan puesto unos asientos a mi me parece nefasto y lamentable que para personas que vienen en pleno verano y en pleno invierno trabajando a trabajar y que primero tienen que subirse toda la colina esa y después bajar otra vez porque no hay un servicio a autobuses en un momento ustedes habían puesto uno yo sé que es difícil pero simplemente como nunca he hablado con usted quería que tuviera conocimiento y participara de las cosas que yo quería consultarle eso es todo gracias yo puedo contestar en cuanto al uso del local municipal el local municipal ahora hemos tenido varias peticiones por parte de no sé de qué asociación o comunidad de vecinos viene sí pero hemos tenido por ejemplo peticiones por parte de comunidades de propietarios de la zona de Costa de Embranes para realizar su junta anual aquí la petición se hace a través de la asociación que he mencionado antes que tiene mediante convenio el uso del local municipal y no hay ningún problema en que si tienen una necesidad de una reunión puntual para realizarla en el local ningún problema o sea basta que se ponga en contacto conmigo o con Antonio que es el presidente y no tendrá ningún problema una última cosa no sé si se puede hacer por problemas del correo resulta perdón por problemas de lo que está utilizando el correo para sacar nuestros derechos y tener más beneficios se me ha ocurrido una cosa que no sé si se puede hacer nosotros periódicamente tenemos que ir hasta ahí abajo a Palmanova no sé cómo se llama ese lugar tenemos que pagar hora no conseguimos aparcamiento y en el caso mío están por operarme de una cadera y después la otra y no puede ojalá que pueda seguir caminando pero no sé a ver si podía haber una solución de para los que vivimos en esta zona de conflicto me refiero de que no tenemos buzones y nada darnos un permiso de 10 minutos es decir hacer una tarjeta y nosotros ponemos la hora presentamos el documento de identidad y si tenemos que recurrir porque me parece lamentable todavía si de un lado están pagando el servicio de correo que por otro lado estén haciendo las cosas tan injustas que nos están haciendo solamente era eso gracias lo que intentamos es que ustedes puedan tener buzones pluridomiciliarios cerca para que no tengan que ir a Palmanova y esa es la voluntad y ahí es donde hemos les he dicho al principio que nos ha salido mal la licitación la contratación etcétera porque parece muy sencillo pero el sistema no es fácil había que comprar los buzones adecuados después hay que ordenarlos de una manera dependiendo de las peticiones que hay de cada uno de los vecinos había que hacer unas marquesinas a medida para eso en fin ha sido complicado pero lo que queremos es que ustedes puedan tener en uno de esos espacios de buzones pluridomiciliarios su llave su buzón y puedan acudir ahí y no necesiten ir a Palmanova esto es lo fundamental me parece es que disculpe porque ¿cómo puede ser que por ejemplo donde yo vivo las fincas edificios tengan tengan derecho a 10 metros el cartero lleva el correo y nosotros como somos casas unifamiliar no tenemos derecho ¿cuál es el criterio? Yo he intentado explicarlo que es una decisión de correos lo que dicen es que no solo aquí han aplicado una política en toda España en la que han decidido que en aquellas zonas que ellos entienden que es de baja densidad poblacional respecto por supuesto de la extensión que ocupan ahí han entendido que no hacían reparto domiciliario y que tenían que ir los vecinos a la oficina económica pero por ejemplo avenida de Mallorca hay un montón de gente que vive y nosotros estamos en avenida de Mallorca para hacer dos casas y la mayoría son extranjeros que no viven no está empadronado aquí en Calviar no reciben es que la avenida de Mallorca está súper poblada es que esto no lo entiendo pero es que es que créame que nosotros nosotros ni lo entendemos ni lo comprendemos ni lo compartimos no, no ya lo sé que habéis no podemos hacer mucho más pero esto tampoco es lógico ya hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano no solo cartas quejas sino también contenciosos hemos hecho lo que estaba en nuestra mano y por último pues bueno si no queda otro remedio vamos a intentar facilitar en la medida de posibilidad la vida a los vecinos con esto había preguntas allí me parece yo soy vecino aquí del apartamento de Apolo y quisiera saber porque nosotros vamos a empezar me parece el año que viene sobre octubre noviembre más o menos una obra a ver si puede haber alguna ayuda del ayuntamiento que los puedan dar una subvención o algo bueno ha habido convocatorias de subvenciones para rehabilitación de viviendas y de locales y estas convocatorias que han sido públicas ahora no sé en esta segunda convocatoria que ha habido pero y ahora no había hasta el 3 de enero 3 de enero por eso sabía que creo que estábamos en plazo porque hay ahí una convocatoria de subvenciones por la que una comunidad de propietarios que quiera arreglar su fachada puede hacer esa habilidad de subvenciones y puede tener X ahora no recuerdo exactamente máxima subvención y además la bonificación del 95% del impuesto de construcciones por lo tanto claro no es lógico que nosotros bonifiquemos una obra y que después estemos cobrando el impuesto de construcciones por otra entonces sumamos las dos cosas y ahí se genera bueno pues por lo menos una ayuda una comunidad que quiera descentrar su fachada eso está y a mí me sonaba ahora que estaba todavía en plazo de solicitud y yo le invito a que entre en la página del ayuntamiento y lo pueda buscar y solicitarla bueno la segunda pregunta yo no sé si usted tiene constancia del problema que hay aquí en el hotel este bajando que no se pronuncia bien este que hay al lado de la carretera en frente del tomío o de portals sí bueno es que esto lleva desde que más o menos se hizo la obra se arregló yo creo que después el primer año me parece que no fue pero lleva ya un par de años que la verdad es que ahí la música que tienen ahí arriba no sé el permiso que le han dado de tener en la terraza esto empiezan pues prácticamente aquí todos los días desde las seis o las siete tiene un volumen de música altísimo o sea yo ya me he quejado bueno yo creo que hay mucha gente de por si este este año ha sido la primera que he puesto una denuncia yo pienso que eso es un sitio que que no lo veo correcto y más de la forma que tienen tan fuerte la música yo he llamado y me han dicho eso es que se ve que tiene permiso de unos cbelios pero yo he cerrado mi ventana ni que cerrando la ventana eso no puede hacer eso yo no he visto nunca en ningún sitio en una terraza que ponga la música yo pienso que eso tendrían que tener ellos abajo para no molestar porque yo vivo desde hace casi 14 años ahí en el tomío y la música de al lado de la música de lo que es el tomío es una música normal que pone algún día que pueda ver una fiesta del lado y la pone un poquito pero ellos llegan a su hora y la paran pero ahí es que llevamos yo no sé yo ahora me estoy planteando de poner una segunda puerta pero por qué tengo yo que poner una segunda puerta cuando no tengo por qué gastarme ese dinero que no me sobra tampoco yo quisiera bueno preguntar usted si no yo sé me consta que ha habido actas de infracción levantadas al hotel por actividad por exceso de ruido y que habrá que seguir controlándolo porque lo que está claro es que todos tenemos que someternos a nivel de actividad que quiere hacer con un nivel de decibelios como nos está pasando en terrazas en bares etcétera porque aparte la normativa se ha hecho algo más restrictiva que incluso nos ha generado problemas al revés para mantener la actividad en algunas terracitas en algunos bares donde la actividad de música en vivo pues también es buena que exista ahora cuando esa actividad se excede en los parámetros de máximos de decibelios evidentemente hay que sancionar y me consta que ha habido sanciones es que yo bueno de por si tengo que cerrar tiro la ventana que eso la tengo climatizada también y es que lo escucho y al final voy a tener que gastarme un dinero cuando eso es que no es normal eso no es normal yo no lo veo normal pues habrá que intensificar porque los cibeles perdón los cibeles que tienen como decían la policía no nos permite un cibeles perdón me dice voy a su casa y digo a mi casa no tiene que ir vaya usted al hotel porque mi casa que tiene que ir es que un cibeles enorme enorme aquí tiene a yo ya le digo yo me he quejado yo no soy una persona también yo puedo entender porque el hotel de al lado que es el tú mío yo llevo voy para 14 años y yo no tengo problema o sea no tengo problema porque tiene una música normal pero aquel señor allí yo lo puedo entender que viene gente joven lo que sea bueno pues que pueden si todavía están tomando café tienen una música más o menos suavecita y luego llegan las 12 pero eso es que se ha pasado incluso de las 12 muchas veces le pasan también o sea un día o otro día que empiezan a las 6 de la tarde y terminan a las 12 o 10 y pico además tengo yo dos días libre pero es que no solo no solo es un problema de horario sino que es un problema también de nivel de emisión acústica no pero eso digo que yo a mí me consta que ha habido actas levantadas y ha habido sanciones que si hay que intensificar el control lo haremos yo le pediría por favor si, si, si lo intensificaremos y si no venga usted no, no, no yo vivo y pregúntale yo le creo no importa no importa no importa yo le creo a mí me está afectando muchas veces sí, que sí lo entiendo lo entiendo además es un problema yo lo entiendo porque es un problema que se nos repite en diferentes zonas de calvia con diferentes actividades y es un problema serio y ahora mismo estamos y ahora que estamos cerrando el presupuesto hemos presupuestado el hacer un mapa de ruidos de calvia de contaminación acústica justamente para saber dónde existen los problemas cómo se puede atacar y cómo podemos corregirlos porque ya controlamos usted, perdón usted imagínese que tiene que dar trabajo todos los días y yo me quedo a tanta porque yo he impuesto pago como ciudadano de aquí como cualquier ciudadano y no tengo derecho a quejarnos porque esto es que no es normal yo no he visto yo llevo 40 y tantos años aquí en la zona pero sinceramente no he visto la primera vez que da un permiso en una terraza ya le digo que insistiremos en el control de la actividad para evitar las molestias sí, sí, sí lo arreglarán está anotado aparte está aquí doctor Roch y lo mirará me habías preguntado perdón sí, es que se había quedado sin contestar sí, bueno sí, no, no que no es una pregunta nueva ah, bueno, no, Tony sí no, quería decirle a este señor que sería muy interesante me escucha que es muy interesante que la medición hay que hacerla desde el interior de su domicilio ¿cómo, cómo? que la medición hay que hacerla desde el interior de su domicilio usted ha presentado una denuncia dice no, ya, pero la molestia el ruido el foco hay que mirar desde el interior de su domicilio yo creo que es hasta las 12 más de las 12 no puede ser pero bueno hay que intensificar el control de eso a ver qué es lo que hay y qué es lo que se puede hacer le respondo brevemente el tema de las conexiones de autobús en las diferentes zonas de Calviá que son muchísimas y complejas la responsabilidad de la conexión de autobús interurbano por así decir es del gobierno nosotros hemos trabajado con el gobierno porque a partir del 1 de enero de 2019 entra en funcionamiento la nueva concesión por lo tanto ahora están redactando los pliegos de la nueva concesión ahí nosotros hemos apostado por mejorar muchísimas conexiones dentro del municipio de Calviá y claro nosotros hemos hecho primero un estudio de movilidad este verano no, el verano anterior con esos resultados de estudio de movilidad hemos hecho un planteamiento de qué rutas nuevas necesitaría Calviá y con qué variaciones y ahora tenemos que negociar lo que es más importante las frecuencias sobre la propuesta inicial que ha hecho el gobierno nosotros hemos vuelto a hacer una propuesta de mejora porque tenemos que garantizar la conexión de todo el municipio con los centros neurálgicos de Palma que es fundamental y entre ellos para nosotros era un problema que el hospital de referencia Son Espaces no tuviera una conexión directa con un municipio como Calviá nosotros teníamos autobús público a Sondureta cuando Sondureta dejó de existir y empezó Son Espaces el autobús ya no nos llevaba y teníamos a muchas personas pues y sobre todo yo siempre pienso en aquellos mayores que además utilizan mucho ese servicio porque tienen pruebas médicas con mayor asiduad pues bueno que tenían que coger un autobús público ir a Plaza España con lo lento que es aquí las frecuencias ir a Plaza España hacer un transbordo y a Plaza España ir a Son Espaces y relataban pues a veces más de dos horas para llegar a Son Espaces y otras dos horas para volver con lo cual es una auténtica locura nosotros estamos intentando pues bueno apostar por todas esas mejoras ¿qué hemos hecho? mientras llegaba enero de 2019 pues hemos hecho un transporte a demanda a Son Espaces con un taxi en el que bueno el ciudadano paga creo que son cuatro euros por trayecto y hay ahí pues bueno una posibilidad de conectar pues las diferentes zonas y a veces dependiendo de la centralita de llamadas puede compartir el taxi o no pero bueno hemos intentado dar este servicio pero a partir de enero de 2019 tenemos que ser capaces de mejorar muchas conexiones de Caldea había preguntas aquí me llamo María Rosa llegué a Costa en Blanes muy joven y ahora me encuentro entre los mayores y yo quiero poner una nota de Navidad de darle las gracias por este tiempo con tanta serenidad y tanta paciencia que nos han dedicado pero quiero aprovechar para decir que lo que habéis conseguido de que podamos aparcar cerca del médico los mayores es importantísimo porque a mí aún me pasó la semana pasada que tuve que dejar a mi marido delante del médico ir a buscar el coche y cuando volví estaba sentado en el suelo está bien pero no tiene energía es mayor y eso se agradece un montón todas las actividades que nos han organizado durante todo el curso que hemos participado los mayores han sido deliciosas en las que yo he participado y pedirle que por favor no salgamos en la tele los de Calviá por culpa de esa zona que usted ha nombrado así veladamente pero que creo que hemos entendido todos a ver lo que conseguimos porque es muy feo que salgamos en la televisión nacional por cosas de esas y nada más que gracias por todo lo que ha hecho gracias María Rosa dos cosas la primera además estos aparcamientos en la puerta del centro médico si yo no recuerdo mal tú me corregirás fueron propuestas de un programa de dar voz a los mayores preguntarle a Agatha que está ahí y en ese programa que para nosotros es estupendo es un programa de escucha a los mayores de las zonas que desde su experiencia y que como han visto crecer las zonas saben que cositas concretas podemos mejorar ahí recibimos varios inputs uno de ellos fue este y otro pues tan diferente como por ejemplo recuerdo el dar voz a los mayores de Sanferreras que nos dijo ¿cómo es posible que Calviar no tenga una ITV? y digo pues tiene usted toda la razón porque hay dos en Palma una en Inca y una en Manacor y hemos trabajado y luchado y tenemos el compromiso que en el polígono son bugadellas como todo en la vida tarda pero en un año año y medio podamos tener una ITV porque el consejo insular de Mallorca ha dicho que sí que es cierto que esta zona necesita una es decir que en estas actividades que se han hecho en los centros mayores nos están surgiendo ideas realmente potentes a ver uy que tenemos muchas voces venga bueno yo tres cosas solamente muy concretitas primera hay una cosa Eva que te has olvidado y es muy buena que se habéis hecho y es ponernos una dinamiciadora extraordinaria donde toda la estamos encauzando por ella y nos está resolviendo un montón de problemas bueno pues yo lo quería decir porque era muy importante y ahora lo serio ahora lo serio primero hablando precisamente de del Apolo no habéis planteado el tema de la salida y entrada a esa zona intensiva yo creo que es muy serio eso y no lo habéis planteado no lo sé bueno pero aquí no ha salido yo creo que hay que eso sí que para mí un día va a haber ahí la salida un acidez lo he dicho en el debe en el apartado de los debes lo he dicho que es un problema que tenemos bueno que Marga desde que llegamos ya nos planteó y bueno es un problema que no hemos conseguido darle solución hay varias opciones pero no hemos conseguido todavía dar resolución pues nada y la la tercera en Costa de Blanes hay una cosa que son los cables que van por el aire y hoy ha habido viento y no me extraña que no haya habido algo por ahí esto también había que darle una solución soterramiento de los cables que van por el aire porque cuando no cuando no hay alguna avería y nada más muchas gracias habéis hecho todo muy bien ¿a quién le toca el micro? a ver allí aquí también este señor no sé yo venga venga no perdamos el tiempo en quien buenas tardes y enhorabuena por esta iniciativa mira que era fácil y bueno ya que estamos imbuidos del espíritu de la Navidad quise hacer dos felicitaciones y una crítica constructiva muy bien las felicitaciones son por la reforma de la plaza de la calita de portales y una recomendación no os empeñéis e intentar contentar a todo el mundo porque es imposible o sea tirar para adelante con coraje y luego recibir críticas pero cualquier cosa que se haga será mejor que lo que hay ahora la otra felicitación es por el sendero que comunica la calita con la playa del oratorio yo sé que cuando dependes de dos administraciones y una de ellas es costas la cosa se puede eternizar yo confío que en un plazo razonable de cinco o ocho años la cosa espero que menos la cosa está arreglada espero que menos es que es un peligro público o se corta o se prohíbe el paso lo que queremos es garantizar que te diga el señor alcalde cuántas veces le he llevado sí sí no no es que además tenéis dos regidoras bueno como todo mi equipo porque tengo un excelente equipo y luchan mucho por sus zonas pero tenéis dos regidoras que luchan mucho por sus zonas y bueno yo lo disfruto y lo sufro y como no la cuide se lo vamos a demandar no 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 se preocupe bueno y la crítica constructiva es relacionado con lo que decía esta señora de 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 hace tres años se me ocurrió la peregrina idea de reformar la casa en una casa de 80 años nos quedamos solos en casa mi mujer y yo los niños se van y en una casa de 80 años hay que reformarla el arquitecto nos dijo que costaría más que tirarla abajo y hacerla nueva bueno hicimos los planos pedimos los dos permisos de demolición y de construcción ingenuamente tenemos el de demolición tiramos la casa abajo inmediatamente creyendo que el de construcción vendría al cabo de un mes como ocurre en casi todas las ciudades de Europa y tardó 14 meses en llegar el ayuntamiento a mí me ha costado 15.000 euros esta inoperancia de alquiler no pido que sea como en Singapur que un permiso de edificación te lo dan en cuatro horas es simplemente un programa informático esto que ha dicho del cubicaje de la superficie de los lindes todo eso basta un programa informático si cumple con la normativa te dan el permiso y punto después ya entraremos en detalles ya menos pero si cumple con lo importante un programa informático lo puede hacer no se necesitan 14 meses de llevar planos de un lado para otro que ni siquiera se reciben por correo electrónico con lo cual que me exigen nueve árboles yo pondré 20 árboles pero después que no me digan que traiga con mi coche polucionando con papeles los planos cuando se pueden enviar por correo electrónico es decir un consistorio que presume de consistorio smart creo que debería cuidar más los detalles estos y que un ciudadano que tiene todos los permisos para reformar su caso a construir la nueva no se le dé un plazo de 14 meses para un permiso que parecía que haya una historia de larga y simplemente esto y muchísimas gracias muy brevemente muy brevemente efectivamente además hemos hablado de esta licencia en concreto y yo me informé en urbanismo y es verdad que bueno pasado sí 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 lo sé lo sé lo sé lo sé pasaron muchas cosas y bueno es verdad que no se suelen demorar 14 meses que es una barbaridad es verdad que andamos con demora es verdad también porque afortunadamente la actividad económica en Calviá crece afortunadamente hemos tenido muchísimos proyectos de reforma hotelera y muchísimos proyectos de casas nuevas y de reforma de casa eso es una excelente noticia pero la capacidad que tenemos para informar con yo entiendo que como les he dicho antes lo justo pero para informar de estas licencias es limitada la capacidad de crecimiento en personal de las administraciones locales no hablo de Calviá digo de todas las administraciones locales es cero durante años ha sido tasa de reposición cero eso que significaba que si un funcionario se jubilaba no se reponía si uno tenía un traslado no se reponía tasa de reposición cero y si usted mezcla incremento importante exponencial de la actividad y reducción de recursos tenemos ahí un conflicto no es ninguna excusa estoy de acuerdo y otro de los objetivos que tenemos como administración es conseguir una administración que camine hacia el municipio Smart y por lo tanto que permita una administración electrónica con el ciudadano que el ciudadano pueda hablar y tramitar a través de internet tantas cosas que hoy hacemos con una aplicación móvil y hacemos una transferencia bancaria uno dice cómo es posible que la administración municipal no seamos capaces de ser mucho más eficientes toda la razón estamos intentando iniciar estos procesos es como un gigante la administración que es muy difícil de mover pero estamos empeñados en conseguirlo pero hay que acelerar esos procesos sin ninguna duda ahora estamos introduciendo pues bueno algunas posibilidades de que ya no haya tanto papel aunque alguno tiene que haber me dicen siempre en urbanismo que haya pendrive para poder dar la documentación estamos introduciendo estas cosas pero con dificultades con muchas se lo digo muchas sí venga aquí aquí me serviré de una chuleta porque es un cuarto sí Tomás sí Tomás sí sí bueno es una cuestión muy simple es una pregunta para la señora Serra en la medida de lo posible que tan amablemente siempre me ha me ha atendido ese acuerdo al que usted hace referencia ante la escuela de vela sabe usted que me asocian a los temas deportivos ya los conocemos es decir este acuerdo es público está publicado está ya cerrado hay posibilidades de licitación cómo está este tema es decir para conocer el nivel de compromiso de Punta Portals en el fomento de la actividad deportiva no solamente en los cursos lucrativos de verano sino en el fomento real del deporte base que es esa la pregunta bueno como ha dicho el alcalde antes el acuerdo al que llegamos con Puerto Portals y Puerto de Baleares está en el título concesional porque así nosotros lo pedimos los programas de vela escolar y piragüismo están preservados al 100% ellos nos tienen que pasar un programa una memoria de lo que van a poner en marcha y nosotros colaborar con ellos y darles la visión desde la parte del departamento de deportes sobre todo que es el que gestionará este convenio para que la puesta en marcha de los programas sean del interés general que no sea como usted ha dicho simplemente un fin lucrativo por desgracia conozco los puertos desde dentro por desgracia ellos me consta ellos me me consta que quieren poner en marcha otra vez el club de vela quieren poner iniciativas como por ejemplo vela para vela adaptada o sea con con personas con diversidad funcional integrarse mucho en la parte social que tiene la escuela de vela con actividades para los colegios aparte de las que nosotros llevamos desarrollando nos tienen que presentar dentro de poco tenemos la reunión con ellos en enero para que nos presenten la actividad de todo el año nosotros desde deporte daremos difusión a todas estas actividades eso básicamente entonces no está cerrado el tema está está cerrado el tema fundamental que era la preservación tanto de los precios públicos como del espacio de los vecinos como de los programas que veníamos ya desarrollando desde el ayuntamiento todo lo demás que ellos quieran aportar bueno supongo que también ellos tenían que renovar la flota de la escuela de vela que ese era otro punto importante porque claro estaban en condiciones un poquito peregrinas entonces ellos tenían que hacer una inversión fuerte para renovar los barcos que se utilizan allí todas las instalaciones estaban haciendo reformas en las zonas comunes de la propia escuela de vela y también las adyacentes de vestuarios y la zona donde se guardaban los kayaks y las canoas y todo esto entonces todo eso va a repercutir en beneficio de los usuarios que ya acudieran a la escuela de vela y los posibles que tengan por ampliar el abanico de oferta que habrá allí fue una negociación dura una negociación muy dura porque en fin equipos jurídicos que venían a decir de que yo tal y nosotros defendiéndonos también por preservar el interés general que es la actividad de vela entendida como una actividad municipal o preservada como actividad municipal con precios y actividad y al final lo conseguimos que creo que era lo importante ahora sí ah sí 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 lo entiendo adiós buenas tardes a vosotros bueno señor alcalde hace ya casi un año que estuvimos usted tuve la gentileza de recibirnos a un grupo de debate de personas mayores nos reunimos con usted algunos ediles había también el consello insular y el del gobierno sí se pudo escuchar a ocho ponentes con unas propuestas ponentes y ponencias sobre las dificultades que tenemos ciertas personas entonces para nosotros fue una visita enriquecedora y pienso que para todos al menos así se dijo nuestro primer mensaje fue su ánimo que no teníamos las personas mayores no tenemos el ánimo de etiquetarnos como mayores para separarnos o marginarnos sino todo lo contrario queremos estar con los ciudadanos no obstante los que tenemos la aventura de llegar a cierta edad tenemos características comunes que hay que aprovecharlas y hay que tenerlas en cuenta le recomendamos que queríamos seguir recordando el protocolo de Barcusen proyecto de investigación llamado ciudades y comunidades amigables con las personas mayores ese protocolo promovido por la organización mundial de la salud va siendo utilizando por ciudades de todo el mundo para llevar a cabo una investigación que valore su adaptación a las necesidades de las personas mayores cuento esto por si alguien quiere añadirse a este proyecto que hay el proyecto se basa en que una ciudad amigable con las personas mayores promueve el envejecimiento activo que usted ha ido antes ha mencionado el envejecimiento activo es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de salud participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen bueno y cuando envejecemos pues para todos empezamos a envejecer solamente en hacer el día siguiente ya somos más viejos la comunidad las comunidades amigables con el envejecimiento tienen el compromiso de diseñar políticas servicios y estructuras de la ciudad cosa que no tenemos en Costa de Blanes para apoyar y permitir a las personas mayores vivir dignamente disfrutar de buena salud y continuar participando en la sociedad de una manera plena y activa el grupo de debate de personas mayores es un conjunto de personas hombres y mujeres socialmente reconocidas en los ámbitos de portals Vendinat y Costa de Blanes no me acuerdo el número que era unas 15 personas 21 Tomás 21 gracias un animador venga Tomás bueno y además de estas personas reconocidas también había unos técnicos maravillosos del ayuntamiento que fueron los organizadores no nosotros los organizadores sino fue el ayuntamiento que hizo toda esta organización que para nosotros fue muy interesante bueno viendo los resultados el grupo de debate pensó que era aprovechable a modo de ensayo como forma de participación ciudadana en las que las personas mayores estábamos incluidas es evidente que la participación ciudadana es una obligación además de un derecho reconocido en el marco jurídico de la constitución española que todos los ciudadanos pueden y deben participar en la vida política cultural y social así nuestra participación ciudadana en el ayuntamiento podría ser una pieza para reforzar nuestro sistema democrático y más si se tiene en cuenta la aportación design de las mujeres y hombres mayores psicólogos han demostrado que las personas mayores que participan en los temas de la toma de decisiones son más felices si se sienten útiles responsables en mejora de la calidad de vida pero además pensamos que la satisfacción de ser útiles es extensivo a cualquier ciudadano no solo a los mayores independientemente de su edad de su sexo de su raza de su creencia o lugar donde nació y también estamos convencidos que entre todos gobernantes asociaciones y demás ciudadanos independientes no asociados podemos lograr que el ayuntamiento de Calviá sea de verdad amigable con las personas mayores eso es lo que trasladamos en su momento a nuestro señor alcalde pues bien estamos aprovechando esta visita para recordarle al señor alcalde y a su ayuntamiento y a demás autoridades si hay alguna para que continúen llevando a cabo su compromiso que continúen no es que no hayan hecho nada como alguien ha dicho que continúen su compromiso que adquirió aquel día y que no se pare que siguen empujando para que el logro de que estas personas mayores puedan vivir dignamente en Calviá y en sus urbanizaciones que puedan desplazarse con seguridad por toda la ciudad ser atendidos como se merecen y que reciban las ayudas necesarias para que los mayores a veces se nos olviden o se dejan nuestras peticiones arrinconadas muchas gracias alcalde quedan quedan dos preguntas creo y pues pues venga vamos rápidas porque bueno yo no tengo prisa lo digo porque se hace tarde por ustedes yo por mí podemos estar hasta las 11 de la noche no hay problema venga un segundo y quería preguntaros si la escuela de vela si la escuela de vela tiene fecha de apertura que entiendo que será el verano que viene pero no sé si hay una fecha concreta para el programa de vela escolar el agüismo se va a poner en marcha ahora en febrero eso es lo primero que se va a poner en marcha luego ya continuará con la programación establecida y la otra pregunta es sobre el antiguo hotel Casay de Portals que lo último que nos comentaste y si es que la propiedad había solicitado bueno había presentado un proyecto para reformarlo no sé si convertirlo en un apartamento o algo así y el ayuntamiento había iniciado un expediente de ruina económica fue lo que nos comentasteis en la última reunión que se hizo en Bendinaz y no sé si de esto ha habido algún cambio si el expediente de ruina ha ido avanzando ahora me comenta que ha pasado por junta de gobierno la declaración de ruina la declaración de ruina creo que ha pasado por junta de otras maneras Isma te lo miramos y te contestamos ¿eh? venga a ver bueno se hace tanto rato que se ha hablado de un tema que ya se me ha olvidado y me creo que soy el primero bueno se trata de que tengo curiosidad por saber volviendo al tema de los apuntes del alquiler turístico ¿quién controla las personas que entran en el régimen del alquiler turístico? nadie nadie o sea no sabemos si tenemos un delincuente un asesino uno de los grandes problemas de la actividad justamente además del que se quejan y en este caso yo le doy la razón a los hoteleros es que cuando usted se aloja a un hotel DNI documentación y además eso notificación sistemas de control de todos los que se alojan la policía etcétera etcétera y sin embargo aquí no hay ningún control porque la actividad no está arreglada y aparte de que no está arreglada es muy difícil y muy complejo de controlar por lo tanto es uno de los problemas además de todo lo que hemos dicho añádele el de la seguridad claro porque no sabes si tienes al lado otro tema es el tema de las licencias de obras la calle donde yo vivo concretamente hay muchas más en la organización es un culo de saco no tiene salida otro día me encontré que iba a salir y había una grúa no de bordillo a bordillo sino de pared a pared de la calle de doble circulación ocupando toda la toda la calle imposible salir sin ningún tipo de aviso aunque me dijeron que sí que había uno había no era encerrar a doce viviendas detrás de la grúa sino que era no aparcar por tanto teniendo en cuenta que algunos ya somos un poco mayorcitos y otros tenemos incluso dificultades ¿qué pasaría si en ese momento cualquier vecino que quedaba encerrado tuviera un infarto? por ejemplo desde luego normalmente la ocupación de vía pública también en estos casos va sujeta a permiso y se da un permiso con unas limitaciones para que no impidan nunca el tránsito y el acceso de vecinos si esto se produjo así evidentemente eso es denunciable y sancionable y hay que ir a la empresa que se va a decir que lo retire porque no podemos estar aislados para abreviar sería la tercera vez que ocurre en esa calle San Vicente por favor vigilen a quien corresponda el tema de la licencia nosotros si se produce y hace usted una llamada a una de las regidoras no sé que zona es o a policía directamente acudimos y hay que ir hay que ir muy amable y otra cosa que ha sido recurrente es el tema del un poco del abandono de la urbanización no solo los cableados que ha hablado Toni que evidentemente entre los cableados y como están los asfaltados de la calle se parece un poquito no mucho casi asombaña diría yo mejorándolo un poco pero nada más no, sí es así no, no yo comprendo y además lo ha dicho antes creo que ha sido Eva que ha dicho de las enormes necesidades que tenemos en todo el término municipal porque eso ocurre como las casas el mantenimiento se hace constantemente y periódicamente se va llegando a todo si se abandona el mantenimiento de una casa durante años surgen mil problemas por todos los sitios y no sabes dónde acudir en este momento nosotros tenemos muchísimas reivindicaciones y necesidades de asfaltado de mejoras de aceras de iluminación de mobiliario urbano y créanme intentamos ir llegando a lo que consideramos que es justo y necesario para los vecinos que están y urgente y en eso estamos rápido y para terminar los jugos de basura habría que lavarlos de vez en cuando también también ya viene sanidad y por en cuarentena los regalos también tenemos que mejorar y le llegará al responsable de calidad 2000 está llegando venga hola hola bueno yo soy Marga yo vengo de los apartamentos Apolo bueno lo primero darle las gracias al señor alcalde por ponernos a Eva de concejal de zona porque que nos dure muchos años porque súper cercana y bueno súper accesible Bárbara también pero yo tengo más trato con Eva directamente y bueno y ella bueno ella lo ha sé que lo ha comentado pero era solo para hacerle los dos puntos eran la reducción de velocidad de la avenida Tomás Blanes ella sabe que se lo hemos pedido desde el minuto uno igual que lo de la salida de aquel cul de sac que tenemos pero tanto una cosa como otra dependen es decir es del consell y el consell le tiene que dar permiso al ayuntamiento y yo sé que estás en contacto con ellos pero no ni a de manera en los badenes tenemos la misma situación que no sé si conocéis la salida del túnel de Vendinat en el túnel de Vendinat hay una inclinación similar o parecida a la que tenemos en Tomás Blanes y ahí hay badenes reducción que es lo que decíamos a los técnicos del consell si el problema es la inclinación que es lo que nos decían tenemos otras zonas en Calviá que son vuestras en las que se han colocado badenes estamos cerca de conseguirlo estamos bastante cerca de conseguirlo y la de la salida la salida es más complicada había dos opciones o hacerla por el cul de sac que es la más complicada o hacerla por la rotonda o sea hay otro proyecto para hacerlo desde la rotonda donde está el hotel o de portals y allí hacer entrar y salir que eso no sea un cul de sac sino que tenga un acceso y podamos darle salida yo entiendo que tiene muchas expediciones en todo el municipio pero piensen que la salida la avenida ahí toda la gente en invierno porque está el colegio y en verano porque puerto portadas y marinelán a todas horas es muy difícil tráfico muy intenso y solo otra pequeña cosita el equipo de gobierno había pensado en restringir en verano ese horario de 10 a 1 y media de la posibilidad de hacer obras yo sé que en muchos municipios de las islas del 1 de mayo al 31 de octubre se pueden hacer cero obras ruido bueno ruido obras se hacen obras sí pero ruido no no pudimos esto fue además viene de hace años el cambio de la lanza de ruido si no recuerdo fue 2013 2014 no lo recuerdo pero nosotros estuvimos también con el equipo de gobierno anterior pues opinando porque creíamos que había que intentarlo pero no había posibilidad jurídica de impedir la obra lo único que podíamos es decir bueno vale usted puede construir pero yo a través de la ordenanza de ruidos le puedo decir que solo puede hacer ruidos importantes que signifiquen maquinaria pesada movimientos de tierras o una determinada maquinaria de 10 a 1 y media es decir limitar el horario fue la única manera de poder impedirlo porque si no no era posible por fin tres temas son muy breves primero un tema de plagas además de las orugas una cantidad de mosquitos impresionantes y me comentaba una vecina también que en el torrente que baja y cruza la calle San Andrés por debajo hay algunas zonas una zona municipal que en la que se estanca el agua pues es eso hay o sea aparte aparte de los de nosotros los vecinos que tenemos que cuidar nuestro entorno y tal a ver si la notamos porque cualquier agua estancada por pequeño que sea el recipiente es un foco de mosquitos es un vivero de mosquitos ¿vale? es así el segundo segundo tema es estar relacionado con el tema de alquiler vacacional mientras se resuelve no se resuelve se legisla no se legisla tal yo sugiero que se tenga una actitud por parte del municipio de la autoridad competente en este caso de la policía de tonelancia cero que sea incluso que si se produce algún algún exceso en ruidos etcétera etcétera sea ejemplarizante en cuanto a la actitud de la policía y la sanción que se le ponga para que la gente sepa que aquí no se pueden hacer estas cosas porque es que si nos vamos estamos deteriorando al municipio a todos los niveles ya no estamos hablando solamente de Punta Ballena ya no estamos hablando de la modificación la modificación de la ley turística que recogía un poco lo que era la regulación del alquiler vacacional ya ha sido restrictiva porque hay una moratoria y después lo va a regular relacionándolo con la capacidad de plazas como he explicado antes ahora todo esto que está muy bien necesita una actividad inspectora y yo siempre digo lo mismo no puede descansar todo en el municipio porque es que no damos abasto no llegamos ahí necesitamos una actividad inspectora por parte de quien tiene las competencias que es el mover y que la despliegue como toca porque es que si no nosotros no llegamos y yo nuestra policía pues son 174 policías creo recordar lo digo de memoria pero creo que acierto y tenemos unos requerimientos sobre todo en verano extraordinarios en un municipio que multiplica por 4 su población flotante es realmente complicado y no podemos crecer crecimos en 5 policías este año pasado pues bueno llevando al límite la lectura de la ley de estabilidad y racionalización de las administraciones locales del año 2012 que nos impide una tasa de reposición un crecimiento en personal y un control presupuestario aparte que nos exige una regla de gasto sobre la que no nos podemos pasar no nos permite utilizar un superávit que tenemos y un remanente de tesorería que tenemos y ahí estamos pues en una discusión que no solo son municipios que no son que están gobernados por un partido diferente al partido que gobierna en España no son municipios que no seamos del PP es que hay muchísimos alcaldes también del Partido Popular que están reclamando que nos dé autonomía local a los municipios que pagamos a proveedores como toca que no generamos nuevo déficit porque no lo generamos sino que generamos superávit que pagamos la deuda que nos toca y que tenemos un nivel de deuda en el caso de Calviap prácticamente por el 20% del presupuesto municipal que es bajísima respecto de cualquier otro municipio ¿qué estamos pidiendo? que nos dejen utilizar el remanente de tesorería que tenemos y que nos dejen utilizar el superávit que tenemos y que nos dejen contratar porque si en Calviap necesitamos más policía porque Calviap es como es y se multiplica por cuatro en verano igual necesito contratar más policía porque Guardia Civil desgraciadamente son muy buenos los que están trabajando aquí pero son pocos si necesitamos vivienda pública necesito utilizar remanente de tesorería para hacerlo y esto es un tema que está abierto y es complejo y aprovecho para decir porque creo que es importante nosotros estamos intentando gestionar con una política económica en la que no hemos tocado los impuestos ni una tasa ni un impuesto son las que se aprobaron en 2012 y lo estamos haciendo así bueno miento tocamos el IBI de algunos hoteles el único que hemos tocado es subir el IBI a algunos hoteles de alto valor catastral y bueno lo asumieron con tranquilidad porque tampoco era un quebranto muy fuerte para ellos y sin embargo para los municipios estaba bien y lo último que tocamos fue también una reducción de tasas de basuras para algunos en fin actividades económicas que se habían visto dañadas por una subida muy 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 importante pero no hemos tocado nada más entonces ¿qué estamos haciendo con esto? pues muy brevemente pagamos la deuda que tenemos cada año la que nos toca cuando llegue 2019 estaremos por debajo de los 20 millones de euros de deuda municipal que en un presupuesto de 110 millones es por debajo del 20% muy saneado y seguimos teniendo superávit anual pero lo que nos gustaría es que nos dejaran utilizar de superávit anual como a cualquier familia que consiga ahorrar un año dinerito y al año siguiente dice pues puedo aprovechar para llevar a mi hijo a estudiar a no sé dónde o puedo aprovechar para poner calefacción en mi casa y cambiarla o puedo aprovechar para lo que sea pues esto es lo que a nosotros nos gustaría y ya digo que no es un problema de color político porque hay muchos ayuntamientos gobernados también por el partido popular que están en la misma reclamación porque no estamos en 2012 estamos en 2018 casi casi y los ayuntamientos estamos el año pasado tuvimos en España más de 7 mil millones de euros de superávit y no lo podemos usar y por último ha pasado un poco por encima muy por encima de un tema que nos preocupa mucho aquí sobre todo en determinadas zonas que es el tema de la autopista ha comentado que en enero se empezarán a hacer las obras de reasfaltado eso me han asegurado el viernes pasado porque llamamos con insistencia nos parece muy bien lo que pasa que me sorprende bueno me sorprende no me sigue llamando la atención el argumento muchas veces de que los ruidos a veces no son en determinados puntos concretos no son tan elevados como en decibel y tal es que aquí ya no se trata de volumen se trata de persistencia 24 horas en realidad es como la gota malaya una gota de agua no hunde a nadie no te ahogas pero sistemáticamente una gota cada segundo en la gata te vuelve loco absolutamente loco y si bien es posible que en el tiempo de determinadas zonas los decibelios no sean tan elevados si es la persistencia correcto y pedimos por favor que el proyecto que enhorabuena por haberlo recogido en el plan general de urbanismo de hacer un túnel hacer un esterramiento lo que sea y tal que por favor este proyecto se mantenga por parte del ayuntamiento se siga por favor potenciando insistiendo etcétera etcétera haciendo lo posible para que se lleve para que se lleve a cabo porque es que esto ya no es una cuestión de calidad de vida es una cuestión de salud ya lo hemos dicho y por esta autopista pasa también lo hemos dicho repetido toda la economía de la zona de poniente de Mallorca entonces es justo es justo que si hay no sé cuántos beneficiarios de este tráfico los que sufrieron las consecuencias por favor se minimicen estas consecuencias a costa de lo que sea o sea hemos hablado de este tema nosotros estamos intentando justamente que el Consejo Insular reaccione y consiga de momento minimizar que es lo que espero que se consiga con la obtención de dinero la solución definitiva no es esa lo sabemos y lo sabe el Consejo Insular el problema ya no es solo de que el nivel de decibelios no entiendan ellos que es suficiente para poner una barrera antisónica el problema es que poner barreras antisónicas todos los informes técnicos dicen que en el 90% en el 80% de la zona no sirve entonces claro ¿qué hemos hecho nosotros? hacer una propuesta técnica una propuesta técnica que nunca se podrá hacer desde la iniciativa municipal por lo carísimo que es pero que es una propuesta técnica para que quien gestiona carreteras y quien puede tener pues bueno contactos con con posibles proyectos de movilidad diferentes o proyectos de sostenibilidad distintos en clave europea podamos encontrar una financiación un buen día con la que podamos desarrollar claro es lo que en cierta ocasión nos comentaba no sé quién que el problema es que por lo de las barreras antisónicas buenas noches el problema es que la organización está construida hacia arriba yo digo que no el problema es que la autopista está construida hacia abajo porque lo que han existido ya quiero decir que si se hace como sea es decir yo no es si se hace una autopista en cualquier caso lo cierto es que ahora para minimizar el impacto del ruido una barrera antisónica no lo sirve porque el ruido va hacia arriba bueno creo que no sé si queda una última ya la definitiva y antes de marcharnos yo quería enseñarles una cosita en nuestra web venga sí hola buenas noches ahora soy dueño de portals quería hacer una pregunta muy sencilla creo simplemente quería saber qué va a pasar al final con el fortí de Iletas si el ayuntamiento finalmente se ha planteado recuperarlo comprarlo convertir esa zona en un espacio verde un pulmón verde maravilloso para nuestra zona sería ideal es decir nosotros lo que sí que vamos a hacer y cuando expliquemos por las zonas el avance del plan general las modificaciones que conlleva intentamos incrementar la protección de esta zona porque desde luego lo que no queremos es que aquello pueda ser objeto de ningún tipo de especulación que conlleve una construcción en un pulmón verde que es de los pocos que nos quedan cerquita de la costa que además tiene una manga que nos lleva directamente a la costa y además tiene dentro un bien de interés cultural el fortí de Iletas que aunque está que se cae sigue siendo un bien de interés cultural entonces hemos trabajado con la propiedad para ver qué posibilidades había la propiedad ha disparado hacia arriba y pues tendremos que seguir negociando con los instrumentos que tenemos plan general posibilidades económicas a través de por ejemplo como se ha hecho con alguna otra finca a través del impuesto de turismo sostenible que puede dedicarse perfectamente a la compra de espacios para que sean públicos y protegidos pero la voluntad de este equipo de gobierno todos los instrumentos que tengamos al alcance de la mano para blindarlo y para protegerlo y sobre todo después para cuidarlo y que siga siendo un pulmón verde muchas gracias bueno han sido ustedes he de decirles un ah no no perdón pensaba rapidísimo primero agradecerle como todos creo en su presencia recordarle la entrevista que en el mes de mayo todavía en conceso en su despacho del ayuntamiento recordarle el documento que le entregué y lo que le pedía si no Eva tiene una copia Eva tiene una copia agradecer a Eva su paciencia semanal y a veces diaria como de menoscabo de lo que le pedimos la última cosa recuerdo fue la iluminación de la calle San Francisco Javier que es una boca de lobo peligrosísima en la zona intensiva de Costa de Blanes y otras cosas que se han hablado y por tanto no repito pero dentro de todo su proyecto de Caldia que ha de ser global lo entiendo aunque para nosotros nos gustaría que fuese más sectorial también lo ha de entender sí que me gustaría que por favor presupueste suficientemente un departamento que está diríamos muy mal financiado o muy mal ejecutado no lo sé que el servicio de mantenimiento lo ha ido usted toda la tarde desde incendios resfaltos porque hay que y usted lo ha dicho invertir 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 si no respetamos esa inversión lo que tenemos ahora en un futuro no habrá dinero ni para otras cosas quizá de primera necesidad es como aquel centro comercial que tiene 20 tiendas si no conserva las que le dan más dinero difícilmente podrá atender y sostener a las que tengan menos muchas gracias por esta noche y por la paciencia que yo sé lo que es de aguantarnos a todos no ha sido aguantarles ha sido disfrutar también porque estaba empezando a decirles que han sido ustedes unos vecinos y vecinas muy participativos y eso la verdad es que nosotros encantados porque tiene tanto menos sentido cuanto menos participación de ustedes hay por lo tanto que queremos nosotros con estos actos llenarlos de la mayor participación posible sobre todo preguntas y feedback y contestar a cara descubierta eso sí esto es lo que hemos hecho esto no lo hemos hecho esto no nos habíamos dado cuenta esto lo intentaremos hacer lo que hay porque creo que es lo mejor que podemos hacer ser sinceros y contar lo que hay y si después conseguimos en las decisiones acertar mejor y si conseguimos ser más rápidos en aquello que hemos decidido mejor pero es verdad que la dificultad es máxima un municipio muy grande muy extenso con muchísimas zonas con muchísimos requerimientos de mantenimiento y de muchas cosas más pero es verdad el mantenimiento es importante el presupuesto de mantenimiento sigue creciendo pero seguimos sin llegar porque necesitamos muchas cosas que a veces pensamos que son mantenimiento pero temas de pluviales que antes ha comentado Eva en Illetas hay muchos puntos negros en Calviá en donde una gran tormenta como desgraciadamente tenemos dos o tres veces al año arruina un comercio arruina un garaje arruina unos bajos y hay que ir allí y hemos hecho en dos años y medio cuatro o cinco actuaciones de pluviales importantes en todo el término y tenemos que seguir porque es necesario bueno ahora sí tenemos en la página web y solo les voy a robar dos minutos más para que lo vean en la página web del ayuntamiento también queremos que sea un instrumento para informar a todos los vecinos y ahí en Ciudadanía en Rendimos Cuentas tenemos un portal de rendición de cuentas en el que por áreas de gobierno pues explicamos un poco cuáles fueron nuestros compromisos y en qué evolución de ejecución de estos compromisos nos encontramos si abres uno Marta pues en bienestar social pues dividimos pues servicio bienestar social y la llave de Calviá se abre bienestar social aquí hay pues creo que son catorce compromisos diferentes donde se explica cada uno de estos compromisos y en qué actuaciones se despliega después y qué porcentaje de ejecución creemos que hemos logrado a día de hoy esto es un documento que tiene que seguir siendo vivo porque las ejecuciones bueno pues van avanzando en algunos casos estos cuando no se puede medir de manera muy objetiva los porcentajes de compromiso de ejecución son 0, 25, 50 75, 100 cuando hay ítems objetivos se puede afinar mucho más pero quiero que ustedes lo entiendan ocurre con cualquier área que ustedes quieran tengan curiosidad por saber qué pasa qué compromisos hay en el área de turismo o en el área de transparencia o en el área de educación y lo pueden comprobar y después en el área de obras y mantenimiento hay una herramienta dentro de esta área que nos parece interesante y que nos ha costado un poquito pero creo que es una herramienta de información importante se trata de un mapa de Calviá en el que tenemos una serie de chinchetas como indicativos donde hemos hecho una inversión de una infraestructura chincheta verde infraestructura entendida como infraestructura para residentes o zonas residenciales y la roja para zonas turísticas y 2015-16 se entiende que es infraestructura decidida y ejecutada 2017-18 puede ser que no esté iniciada todavía pero que esté planteada esté el proyecto hecho esté la partida presupuestaria prevista y haya una idea de ejecución pues durante el año 2018 y entonces abrimos el zoom y buscamos la zona de Calviá que nos interesa saber qué es lo que estamos haciendo y qué se está haciendo en esta zona y en cualquiera de ellas pues se pincha en una de ellas y pues tenemos pues aquí colocación de bancos en la vinguda Tomás Blandes de Tolosa bueno pues aquí con una colocación de bancos no había un presupuesto importante pero si vamos a alguna obra que haya pues hoy me estoy acoplando despesas e inversión de la empresa Calviá 2000 destinadas al saneamiento y depuración recogida y limpieza etcétera bueno anualmente en esta zona que le cuesta Calviá 2000 pues todo esto pues exactamente un millón setecientos sesenta y seis mil euros si buscas alguna de inversión proyecto actuaciones de mejora y aconcienamiento en el box de la memoria bueno pues lo mismo que también se hizo no sé si a lo mejor la de Illetas las propiedades de Illetas que están ahí ahí más abajo Marta no donde estabas ahí no más arriba es drenaje provisional del encrodomen de Illetas pues ahora finalizada por determinar residentes y ahí porque no está el ah no que es el drenaje provisional no es el de la actuación al lado al lado sí mejora accesibilidad bueno esto es igual es otra tienen todas ellas les explica qué es lo que hay es lo mismo proyecto mejora accesibilidad para personas con movilidad reducida en el centro social cultural y antigua biblioteca de Paseo de Illetas nosotros queremos recuperar que ese espacio vuelva a ser un espacio cívico un espacio para aprovecharlo pero necesitamos hacerlo accesible pues esa obra tiene un presupuesto de setenta y ocho mil euros creo que ponía y dice más o menos cuándo se va a ejecutar es decir qué queremos conseguir explicar a los ciudadanos qué hemos hecho qué tenemos pensado hacer y cuánto nos cuesta cada cosa que hacemos porque es importante que sepamos qué nos cuesta y dónde invertimos el dinero de todos y esto pues en las zonas en cualquier zona de Calviá y bueno es una herramienta que para que tenga esa curiosidad pues creo que es es muy útil es una manera más añadida a lo que nosotros entendemos que es una acción de gobierno transparente que dé información pero que no dé una sobreinformación a veces que dificulte encontrar lo que buscamos sino que sea muy clarito porque a veces yo he visto algunas páginas de ayuntamientos que dicen que publican los presupuestos pero publican hay una cantidad de números y partidas que un ciudadano medio se pierde necesitamos hacer la información accesible y sencilla y eso es lo que estamos pretendiendo pues con estas herramientas de la página web y con algunos aplicativos más que iremos desarrollando y que espero que les podamos contar pronto el año que viene volveremos a tener esta reunión para rendir cuentas del año 2018 y mientras tanto pues tienen a dos regidoras de la zona que como ustedes saben están siempre a su disposición y a través de ellas pues nos puede llegar cualquier queja o ayuda y en cualquier caso pues a mí también me tiene su disposición muchísimas gracias y buenas noches gracias 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 por ver el video.